Hola, vamos a seguir con esta no serie de no no hit, ¿vale? Vamos a borrar esto. El otro día terminamos una run entera con seis golpes. Así que hay que igual seguir reduciendo el número. Hola, se ve una pesada, ¿qué tal? Nos falta mucho en realidad para completar la run. Pero bueno, en este momento es donde se hace cuesta arriba. Así que si me quieren ver, pasármela. Son bienvenidos a Twitch. Síganme que me quiero comprar un dinosaurio. Dicho esto, sigamos. ¿Recordaste algo? ¿Qué recordaste, soy napsapo? Cuéntame. Ilumíname. O me van a dar catorce mil golpes en esta ronda. Es que ya lo veo venir ya. Hoy me levantó un poco hater, ¿eh? Lo siento. Si me ven raguear de más, es por eso. ¿Pesimista o hater? No sé, es como que hoy no tenía ganas de hacer nada. Ni siquiera de hacer directo. Pero dije, no, 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 no. La no hit no espera. Pero bueno, cuéntame, ¿qué recordaste? Estabas por decirme algo. ¿O contarme algo? Ah, recordando que no tomaste luz del caballero de adorada armadura. ¿De cuál? Oh, tú. ¿De smoke? Normalmente los loot me los salto, ¿eh? Porque no los necesito en realidad. Salvo algunos. Por ejemplo, si este me dejara algo, me lo salto. Porque no me importa mucho. Todo lo que pillo en la rune está, este... Está milimétricamente calculado que lo necesito. El que mata a la guardiana. Es verdad. ¿Qué? Pero me salían... Me seguían sobrando. Bueno, creo que sí lo pillé, ¿eh? Porque sin eso es imposible que me sobraran humanidades. O no lo pillé. No me acuerdo. Bueno, en fin. Eh. Hacerle el salto bien. Te juro que no me acuerdo. Uf, cuidado. Cuidado. Casi me matas, ¿eh? Gordo hijo de la gran puta. Por poco y no lo cuento. No sé qué hago, pero el saltito ese siempre me sale mal. Eh... A ver si puedo poner... Espérate. Dame un segundo. Yo tenía aquí algo... Que era para colocar el mando. Esto no es... Captura de juego. Captura de pantalla. Navegador. Ah, mira. Aquí está. Vale. Espérate. Lo puedo poner aquí. En lugar de mi cara. Porque hoy no me apetece... Encender la cámara. Vale. Más o menos se ve bien. No sé. Me da un poco igual. La cosa es hacer esto. Yo lo que hago es esto de aquí. ¿Ves las? ¿Ves el joystick? Va hacia adelante al mismo tiempo que el botón de atrás. Siempre que estoy no pone cam. ¿En serio? Yo ayer la puse. Bueno, no sé si estuviste ayer. Pero bueno, ya mañana la pondré. Hoy es que no me apetece. Solo quería practicar un poquito. Pero bueno, mira. Presta atención. Es joystick hacia adelante al mismo tiempo que el... Bueno, lo que sería el R2 en play. Esto aquí sería el RT. Entonces, pum. Pero tienen que ser los dos al mismo tiempo. ¿Vale? Ese es el ataque en salto. A veces no sale. Porque este juego tiene cosas raras. A veces no sale. Pero con que te salga una vez, tiras para adelante. Tampoco es mucha la diferencia. Porque puedes caer igual. Y darle al... Al RB. Y vas a hacer daño igual. Vas a hacer un 140 menos de daño. Lo que pasa es que nunca haces daño bueno. Claro. Pero es cuestión de práctica. A mí también a veces no me sale. Y a veces salto muy atrás. Y no este... Ni siquiera le hago el daño en caída. Caigo a la arena como tonto. Pero bueno. Shit happens. De nuevo, este juego tiene algo que se llama RNG. Entonces, cualquier cosa que hagas... Depende también de la suerte. Como el ataque que me comí de Cuila que el otro día, por ejemplo. O de que a veces me haga cuatro saltos y no tres. Que eso, de nuevo. Esto es asqueroso, ¿eh? Buah. Ah, también ando medio hater. Porque he visto fragmentos de la Minecraft Live. Y me ha dado una rabia. Me la había saltado el otro día. Cometí que... Que, o sea, que había ocurrido. Pero no lo había retransvidido. Ni había grabado nada para YouTube de la Minecraft Live. Y me ha dado una rabia ver que no han hecho nada. Nada. Le han bajado la saturación a un bioma y ya está. Y ahí lo han presentado como un nuevo bioma. Y han metido un nuevo bicho que no aporta nada. No, 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 no. Me he tocado porque no me apetece. Hoy día intenté jugar un poco y... No sé, ahí no conecté. Así que me fui a jugar al Civilization. Y ahí me quedé toda la tarde. ¿Qué ganas del Civilization 6? 6 o 7, no me acuerdo cuál era. Cada vez que hacen un anuncio el juego pierde más comunidad. Sí, te lo juro, o sea. Y a mí, o sea. No es que no me guste. Sino que a mí me da rabia un poquito. Que la gente conozca Minecraft solamente por las series de mods. Por las series que hacen streamers y todo ello. Y la mayor parte de eso no está en Minecraft. No existe eso en Minecraft. No se trata ni de eso. Entonces la experiencia que he vivido yo. La de perderme en... En mi mundo. Y sentir miedo cuando me meto en una cueva. Como que no existe. Y la gente vive más de mods. Y eso, no sé. En parte me entristece. Porque... El juego es súper bueno. Pero está tan desatendido. Y a ratos tan mal optimizado. Yo, por ejemplo, antes usaba Optifine. Y ahora estoy usando Fabric y Sodium. Porque el juego va mal. No va a 60. Si quiero que vaya a 60, tengo que hacer cosas con... Con esas cosas. Lo único bueno de Minecraft ya son los mods. Discrepo un poquito. Porque a mí me gusta todavía jugar Minecraft Vanilla. Pero es simplemente que como que no estoy en el mood. No estoy en el momento de jugar a Minecraft. Pero me gusta mucho más Minecraft Vanilla. Yo no tengo ni una sola serie de mods. En el canal de YouTube. No porque no me gusten. Sino porque prefiero mil veces jugar a la versión normal. Pero claro. Si luego viene la Minecraft Live. Y me sacan un update. Que es prácticamente nada. Entonces, yo te juro que hoy me lo planteé. Yo dije. ¿Y si más adelante hiciera una serie? Pero con mods. Porque al paso que vamos. Contenido nuevo no van a sacar. O contenido innovador no van a sacar. Hoy me lo planteé de verdad. Hoy estaban andando por casa. Y dije. ¿Y si? Dije. Bueno, no lo sé. De momento todavía no. Porque queda Silent Hill. Silent Hill 2. Hay movidas. Hay que terminar la no-hit. En octubre. Estoy relativamente ocupado. Entonces. Esperemos. Me gustaría pasarme los first of action. También. Todos. ¿Aquí tengo forma ni entretenga o no? Ya. Sí. Yo te entiendo. Créeme. O sea. Yo te entiendo lo que dices. Y he visto unos mods que están ultra guapos. O sea. Hay gente que te crea dimensiones enteras. Y que la empresa que ha creado el juego no pueda hacer eso. Me revienta. La tienda es buena. Pero es que no hay nada. Y se vuelve ultra monótono. Sí. Bueno. A ver. Yo no. No. No he sentido ultra monótono. Prácticamente nunca. Porque siempre estoy haciendo algo. Pero claro. Y es lo que dicen ellos también. Que tú cuando juegas a Minecraft. Agarras una especie de rutina. Entonces. Yo ya tengo una rutina a la hora de jugar. Por ende. No. No lo encuentro monótono. Pero sí entiendo que la gente se aburra. Es de verdad. Yo he tenido momentos en los que me ha aburrido jugar por inmediato. ¿Has llegado a venir o...? ¡Ostras! Casi. Cago en tu madre. Ven aquí hijo de la gran puta. Ven aquí. Ven aquí que te voy a reventar. Ven. A ver. A ver. Otra vez. Eso. Muy bien. Buen chico. Ven, 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 ven. Corre. Hasta luego compañero. Ay no me vas a dejar el... Bueno, en fin. Me cambian los splits. Me acabo de dar cuenta. ¿A qué estaba diciendo? Eso. De que no agregan contenido que es interesante. Entonces de momento no me llama a jugar la verdad. Todo lo contrario a Satisfactory, por ejemplo, que han agregado la 1.0, pero con Satisfactory ya me he agobiado. Lo estaba jugando off stream. Pero hay tantas cosas que hay tantas cosas que hay tantas cosas que ordenar y tienes que hacer mil movidas que dije, uff. Y si mejor no. Mira que en el término de rejugar Minecraft, pierde contrajuegos como Terraria. Yo una vez intenté probar Terraria. También es que fue un mal momento porque lo probé en la universidad y no tenía demasiado tiempo y me agobié. Y debería volver a intentarlo, la verdad. Ahora que ya no tengo... Ahora que ya no estoy tan ocupado. Pero por lo que he visto, Terraria es juegazo. Le gustó a esta gente como... Como chocas, por ejemplo, que son ultra hardcore a la hora de jugar. A ver, debería probarlo, la verdad. A veces siento que me agobiaría un poco. Ostras, trozo de dinonita, gracias. Pero... Me gustaría un montón probar de nuevo Terraria. El Stardew Valley tiene más contenido que Minecraft. El Stardew Valley es Dios. El Stardew Valley es Jesucristo. Y lo he hecho una sola persona. ¿Ves? Es que ya me pongo a enojarme más. El Stardew Valley lo hizo una sola persona. ¿Cómo puede ser que una sola persona atienda mejor un juego que lo que hace una compañía entera comprada por Microsoft con cientos de miles de dólares? O sea, es que... Uff. Uff. Ya, ya. Joder. Otro comido Terraria daño en la mente y corrompe el corazón. Veremos. Es uno de esos juegos que tengo pendientes y que debería jugar. Por lo importantes que son. Es como decir... Para alguien que está... Todo el rato en la industria. Es como decir que no... Es como decir que no he jugado nunca a Minecraft. No se puede. O sea... Tengo que... Tengo que... Probarlo. Espérate. Te lo permito. El automóvil te lo ha... Te lo ha... Pillado. Su comité de secto. Tengo que cumplir. Me reaccionando tus movimientos. No, 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 no. Por ahí no pasamos. No, no, no. No tengo esa... Pero probarlo lo tengo que probar. Es como decir... No he jugado nunca a Half-Life. Obviamente tengo que probar Half-Life. Es historia de los videojuegos. ¿Me entiendes? O no haber jugado el primero o el segundo Assassin's Creed. Obviamente tengo que haberlo jugado. En algún momento tienes que probarlos. Si estás un poco metido en la industria... Tienes que... Sobre todo yo que tengo un canal de videojuegos. O sea... Yo me dedico a esto. No me pagan. Pero... Me gusta. Entonces no puedo no probarlo. ¡Ostras! No. Vale. Mira, tengo esta pendiente del Plantas vs Zombies. Pero el Plantas vs Zombies lo tengo pendiente por la banda sonora. Por eso lo tengo pendiente. Porque escuché una canción en un reel de Instagram. Y dije... ¡Ostras! Pero ¿y esta banda sonora de qué es? Y luego veo y es de Plantas vs Zombies. Y yo... ¡Ah! Pues habrá que probarlo. Unico problema con Terraria es que te vas a perder de manera muy brutal. A ver si estoy en stream y... Y estoy aquí con el chat y todo ello... Supongo que se hará más liviano el viaje. Aún así es uno de esos juegos que tengo que darle bastante tiempo. O sea, no es un juego que me pueda pasar en una semana. No, no, no. Tampoco... En el tiempo en el que me pasé el Den Ring, ¿no? Que fue como un mes. Pero una semana no puedo darle. Tiene que ser más tiempo. Tiene que ser un momento en el que no haya juegos por inmediato. Y no haya estrenos. O sea, no haya... No salga ningún juego importante. Y no tenga que estar haciendo la Nohid. Tiene que ser en uno de esos momentos. Una semana con Switch Goal as diarias se pasa. Si es que lo hago bien. Porque puede ser que muera muchas veces o cosas así. Veremos. Quiero pasarme Persona 4 otra vez también. O sea... De hecho... A mí me gustaría pasarme Persona 4 en Navidad. En Diciembre, por ahí. Porque... Como es el Golden... La historia esta que continúa después de... No me acuerdo cómo se llamaba. La historia expandida esta... Es muy navideña. Entonces me apetece... Me apetece jugarlo en esa época. No te da tanta repercusión. Ah, entonces podría ser... Podría ser que sí. En 5 horas diarias me lo paso. De nuevo... Tengo que cuadrar bien los tiempos. Pero esta es mi lista. No... Al igual que Bayonetta, por ejemplo. Que Bayonetta dije que lo debo el otro día. Hace un tiempo lo dije. Por lo menos el primero. Porque el segundo no lo podemos jugar porque está en Switch. Y Nintendo ya sabemos cómo es. Y el tercero menos. Es más como que te mueres, farmeas 30 minutos... Para una poción y otro intento. Ah, ok. Me guardo el dato. Ostras, no, 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 no. No me gusta cuando viene corriendo. Eso, muy bien. O farmeas dos días para conseguir un arma y coronas. Madre de Dios. Dos días tú farmeando. No me veo yo farmeando dos días. Pero bueno, veremos. Veremos, veremos. Por lo pronto vamos a seguir con la no hit hasta el 8 de octubre. El 8 de octubre, Silent Hill 2. Si me lo permite mi PC, se streamea y lo streameamos en la noche. Si no me lo permite, lo grabo y se sube a YouTube. Como una serie exclusiva de YouTube. Todo depende. Porque no sé qué tan exigente es el juego. En principio no debería ser muy exigente porque esa cosa renderiza cerca a ti. O sea, por la niebla. No debería haber ningún tipo de problema. Pero veremos. Porque no me fío de Konami y menos de Bloober Team. La verdad. Aunque hay gente que ya lo ha jugado y le está poniendo notazas. Lo cual me está sorprendiendo bastante. Pero... Aún así, yo sigo escéptico. Es uno de mis juegos favoritos. Yo voy a llegar... Tranquilito. Y el 7 de octubre haremos el... Haremos el 8 horas de Silent Hill 2 en Hansed Edition. Pero para que esté raro, yo juego Undertale. Es que no quiero hacer la ruta genocida. No quiero hacer la ruta genocida, te lo juro. Me hice la ruta pacifista en su momento. En Steam no. Entonces en Steam el juego está como que nunca lo he ejecutado. Pero es que no quiero hacer la ruta genocida. Y si me paso el juego en Steam, sería para irme a enfrentar a Sans. Me dejo entender. Entonces es que no sé. Me da pena reventar ese final. De nuevo, en algún momento ocurrirá. O sea, en algún momento me pegará el venazo. Y diré, me voy a pasar las tres rutas de... De Undertale en directo. Y jugaré Undertale en directo. En este momento actualmente. O sea, en este segundo. En esta fracción de segundo. No me apetece mucho reventarme ese final tan bonito. La verdad. Aún así, juegue en Undertale. Que es tremendo jugar todo. Vaya maravilla de juego. Y banda sonora, por cierto. Otro. También Undertale lo hizo una sola persona. La genocida genera un gran vacío emocional si se hace de última. O sea, tendría que ser... Pero, a ver, espérate. Algo que yo no sé. Si yo hago la ruta genocida al principio. ¿Puedo hacer la ruta pacifista y obtener el final este tan bonito en la última que haga? O una vez haces la ruta genocida ya no puedes hacer nada de eso. Esa es mi pregunta. Porque eso es lo que no lo sé. Aún así, sería para noviembre, tal vez. Vale, está muerto. ¿Mejoré la alabarda? No me acuerdo ya. Me he olvidado. Sí, está mejorada. Pensé que no ibas a bajar el escudo. Pedazo de desgracia. Pum, 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 pum. Joder, ¿verdad? Te odio. Miren muy cerca. No, 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 no. Sí puedes ir por genocida para seguir con pacifista. Vale, ok. Entonces sí nos vamos a pasar a Undertale en stream. De nuevo, probablemente sea en noviembre. Octubre va a ser full jueguitos de terror. Pero full, o sea, y mira que no soy muy bueno con los juegos de terror, así que disfruten el ataque cardíaco que me va a dar, ¿vale? Vamos hablando de Silent Hill. Probablemente Silent Hill 3, si es que encuentro un pack de mods adecuados y no lo emulo. Porque no queda de otra con ese juego. Pues ya he intentado varias cosas para que funcione bien en PC y todas han sido, han salido mal, digamos. Pues me gustaría pasarme los First of Fathom. ¿Qué más? Hay varios jueguitos de terror. El que no quiero jugar es el de la morgue. Ese sí no quiero jugarlo. Me da, me da, me da, me da miedo. No me gusta. Pero se genera un final diferente por una cosita. Veré tutoriales. A ver cómo puedo hacer para obtener el final... bonito. Y también el otro. Porque seguramente hay una forma... Haciendo algo con las carpetas o algo así. Algo tiene que haber. En la comunidad seguro que no se ha quedado con el disgusto del... De la ruta genocida. Igual lo haremos. De nuevo, probablemente en noviembre. No es que... No es, este... Espérate, no me acuerdo que iba a decir. Tengo que concentrarme. Oye, ¿puedes dejar de hacer este ataque de mierda? Por favor. No, 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 no. No me gusta ese ataque. Ay, por favor, loco. Jesús bendito. A ver. De nuevo. Vale. Casi sale mal. No es que cambie el final bonito. Pero sí tengo un detalle que hace que el final... Se vuelva más oscuro que el propio genocida. Que es justo lo que quiero evitar. Bueno, veremos. Veré tutoriales y veré cómo se puede hacer. Y si no, bueno. Me tendré que comer el mal rato. Haremos primero la ruta genocida. Y luego ya la otra. Todo por ustedes, mi audiencia. Porque si no, no me arruinaría ese final, ¿eh? Te lo juro. Para vosotros, jugadores. El final bonito te deje algo como que es más oscuro que la ruta genocida. Y lo de hacer la ruta genocida de último también lo veo horrible. Entonces, teniendo dos malas opciones, tenemos que elegir la que se sienta menos peor. Así que veremos. Todavía esto lo hablaremos de nuevo en noviembre por ahí. Eso sí, supongo que me compensará el reventarle la cabeza a Sans. Pero bueno. Es que es peor el genocida de último porque de cierta manera ya tienes cariño por lo menos algún personaje. Yo ya les tengo cariño, ¿o tú? ¿Cómo hago? No sé. Me pongo en plan modo Eren. Los mato a todos y se acabó. Y ya está. Me mentalizo diciéndome que son píxeles, que no son reales. Todo es por un bien mayor. Por la libertad. Primero pacifista. Sí, primero pacifista. Bueno, igual con el genocida necesito tener una guía al lado. También. Y que la genocida arda más. Sí, o sea, modo Eren Jaeger completamente. O sea, vamos a diezmar el mundo ese. No queda de otra. Se me recordará como el villano. Pero es todo por un bien mayor. Mi audiencia. Me he vendido a las masas, ¿eh? Es increíble. Y no me pagan de esto. Joder. La genocida es la más aburrida. Eso he visto porque la gente requiere usar guía. Entonces sí, tendremos que usar guía y todo ello. Pues supongo que los combates serán el entretenimiento junto con la música, claro. Porque está la fase de... No me acuerdo el nombre del bicho. Los enemigos tienen otras fases. Un Dain, por ejemplo, creo que tiene... La de verdadero héroe o algo así. Es otra fase que tiene. ¿Me falta algo? No. Está Sans también. Sans me voy a tardar una semana en matarle. Con los reflejos de anciano que tengo. Ese pavo me va a destruir. No me voy a tardar. De verdad quieres guía, pero sí... Te encalambras los dedos de dar vueltas para que aparezcan los enemigos. Ah, bueno. Pero eso es lo mismo que hago en Pokémon cuando tengo que farmear. O sea, no... Por lo menos para mí no hay mucho problema. O en un JRPG. Final Fantasy. Así también hago lo mismo para farmear enemigos. Así que no... No hay lío. No hay problema. Ese día me traeré un café y realizaremos la masacre... Del Underworld. Entre más matas menos aparecen. Por zona del juego hay que matar entre 26 y 18. Yo creo que igual con la guía vas tranquilito. Veremos, veremos, veremos. Yo de nuevo... Si lo hago en stream no me voy a aburrir tanto. Si lo hiciera solo probablemente este... Probablemente si me aburriría y estaría horas de horas de horas. Pero en stream es otra cosa. En stream la experiencia es muy diferente. Nada más acabar en tutorial fue de dar vueltas por 45 minutos. Joder. Bueno, a ver. Podemos seguir conversando mientras estemos dando vueltas. De nuevo, en stream la cosa es muy distinta. A hacerlo solo, la verdad. La experiencia es otra cosa. También es que soy muy salado. Bueno, está también el factor RNG, entiendo. Al igual que los JRPGs, te pueden salir enemigos como que no. Todo depende de la aleatoriedad. Me estoy quedando sin agua, ato. Pero a ver, ¿qué otro juego quieren en octubre? De terror, eh. De miedo. El Mortuaria Sistan no, por cierto. Ese no. Ese no lo toco. Olvídate. Me tendrían que pagar. Para ello. Pero mientras no ocurra eso, yo no me voy a tocar el Mortuaria Sistan. Me da pánico. Absoluto miedo. Mal yuyu. Espero que los First of Atom estén completos para ese día. Porque siempre sacan otra historia. Entonces no sé si me conviene pasarme los tos o no de golpe. Cada historia dura una hora cada uno, creo, o algo así. No me acuerdo. Quillac. Subnautica. Subnautica es de terror. No da miedo, pero sí es tenso. A ver, Subnautica lo tenía en la lista. Porque se parecía un poco a... O sea, es un survival, vamos. El rollo de Forest, pero en el boss, en el agua, o sea... Por eso lo tenía en la lista. Pero no porque diera miedito. Pero si da miedo lo podemos jugar también. A ver, no sé cuánto dura. Subnautica es uno de estos juegos que... Son de recursos y todo ello. Pero sí, Subnautica estaba en la lista de antes. Así que sí podemos jugar Subnautica. El 1. El 2. Es otro rollo. No me gusta jugar muy consecutivamente los juegos. Salvo que exploremos sagas. O revisitemos sagas como la de Devil May Cry. Si no, no me gusta jugarlos muy seguido. ¿Por qué estoy hablando mientras estoy peleando? Me va a matar. Vale, vamos por aquí. Por aquí, por aquí. La lava de mi derecha tiene que desaparecer en nada ya. ¿O no? ¿Vas a saltar o...? No, ok. No puedo correr hacia allá. Vale, me he encerrado y tengo un problema. Como he sabido controlar, ¿eh? La madre de Dios. Soy Jesucristo. No. 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 Madre de Dios Cómo he sabido controlar Me he mantenido en completa calma He sido un muro de hierro infranqueable Madre de Dios A ver Con la calma Un consejo Tengan cuidado a la hora que corren en esta escalera Porque pasa lo mismo que pasa en Orlondo Que si corres Y te estampas contra un frame pequeñito por aquí Te mata instantáneamente A ver, ¿qué me decías? Aunque depende de a quién le preguntes Porque a mí veo algo de mí en algunas zonas ¿Cómo se llama la gente que le tiene miedo al mar? Tiene un nombre Es una fobia Que es la Miss Universo Australia Que es una e-girl Que usualmente te aparecería en el En el panel frontal de Twitch En la actualidad No caigan, gente Eh, a ver Bueno, entiendo el chiste Lo de Miss Universo Australia Por las arañas, ¿no? Pero Me da más rollo de e-girl, la verdad Sobre todo con la entrada que tiene y todo Buenas, compañero ¿Me da usted permiso? Vale No te sientes ahí, por Dios Talasofobia, ahí está Sí, he visto que hay gente que tiene miedo al O sea, que no le gusta su náutica por eso, justamente Yo por suerte no sufro de eso Así que sí podemos darle un try De nuevo Después de Octubre En Octubre estoy muy focus con Silent Hill Y con los juegos de terror Por todo el rollo Halloween y todo ello No va a ser todo juegos de terror Obviamente, por ejemplo Half-Life Podríamos terminarlo Y no juego de terror Y por cierto Se está rumoreando cosas de Half-Life 3 Y yo de verdad No entiendo de dónde han sacado ese rumor O sea, entiendo lo del final de Half-Life Alyx Pero no entiendo lo del rumor Half-Life 3 es una imposibilidad O sea, no creo que ocurra Porque tendría las expectativas tan altas Que cualquier review Diría que es un juego término medio Que le falta algo O algo así No parece más porque hay una zona muy hermosa En la cual un vacío oscuro Donde se escuchan llantos Es verdad lo que me estás diciendo O es Creepypasta O sea, en-game se escuchan llantos En ese vacío Lo voy a buscar en YouTube luego Yo corroboro mi info O sea Eso sí da miedo Si es cierto, da miedo Es un poco creepy Programar eso Me recuerda un poco a la época En la que Estaba el Creepypasta De Herobrine Y todo ello En Minecraft Llantos humanos Joder, loco ¿Pero quién ha sido el enfermo Que se ha dedicado a programar eso En el juego? A ver Icebirds Icebirds de Subnautica Ahora estoy interesado Voy a ponerme a buscar Mientras este Mientras subo el video este Cuando terminemos Llantos humanos Joder Eh tú Feo Salta No son ya tus humanos Me correzco Pero bueno Loco Ya me habías metido el miedo O tú O sea que son sonidos extraños O algo así O una especie de quejido Ya todo No, verdad Que no se ve Y grita del abismo Bueno, igual estoy interesado Ahora si has despertado Mi curiosidad Me veré gameplays Dame nueve de estas Toda esta basura Hay cosas bien turbias En el lore Uh, ahora si quiero verme Un iceberg de eso No sé si hay Pero voy a buscar alguno Aunque sea en inglés Que yo estoy acostumbrado A ver cosas en inglés Otro video que les recomiendo Que también está en inglés Es este Es este The fallout of 76 Que es como un documental De todo lo que pasó Con el fallout 76 Y todo ello No solamente de los juegos Sino de Bethesda A nivel empresa Y les va a dar un poco de contexto De por qué no me gusta mucho Bethesda como empresa Nada más revisando Los biomes del juego Y están bien raros Creo que había un bioma Que estaba vivo A ver En un planeta alienígena Lo puedo entender ¿No? Pero si está interesante Lo que me cuentas Vale Full fortaleza de Shen Ya está disparando Ya el pavo este O sea, se ha disparado Otro lado Por puro RNG Y eso podría haberme dado Si hubiera estado ahí Buena señor Le gusta mi alabarda Más 5 Con 246 de daño Más stats Más turbo Que el protagonista principal Lo metieron en la cárcel Por sobrevivir Ok, ok, ok Esto va ahí Que Que ahí hay spoilers Un poquito Así que Cuidado Yo no sabía que tenía historia Pensaba que era simplemente Salir del planeta Y ya está O sea, sobrevivir Ahora estoy más interesado Todavía Pero bueno Claro Obviamente tiene que tener historia Porque es Subnautica 2 O sea Es más curiosidad Ah, vale, vale, vale Ok Permitido Estás perdonado No te baneo Vale Vamos a ver si no me estampo Contra este man Vamos a ir con cuidadito Dispara aquí Vale ¿Conoces más allá del jardín? ¿Eso es un juego Una película? ¿O un anime? ¿O un anime? No me suena el nombre Podría ser que sí Como podría ser que no Tal vez no Chicos, no me gusta lo que estás haciendo Ahí, ahí, ahí Vale Ahora este pavo va a salir Vale Vale Con la calma Es una serie animada Que tiene cierto simbolismo Como el viaje de Dante En la Divina Comedia Guau Ahora sí estoy interesado Porque a mí me encanta La Divina Comedia Mi padre Dante Supuestamente es infantil Pero está oscura A ver Podemos ver videos de terror También En Halloween No es que yo celebre Halloween Simplemente que Por la temática De miedito Eso sí No lo resumiría a YouTube Porque mi canal No es un canal de reacciones Pero Podemos mirar cositas Mi canal favorito De terrores De doktops Antes Cuando estaba en la universidad Y tenía poco tiempo Para descansar Me ponía videos de esos O para Entretenerme un rato Y me quedaba dormido Y perdí el miedo A ver los videos De doktops Porque antes me asustaba En lo que ponía Me quedaba dormido Me levantaba Y había un fantasma Adelante de la pantalla Y yo Ah bueno A seguir durmiendo A mí mismo Pero eso sí No se resuelve a YouTube Mi canal es un canal De reacciones Solamente si tuviera que ver Con videojuegos Como las confes de Sony Y todo ello Eso lo disfrutaríamos Aquí en stream En vivo En directo En directación directada Doktops se convirtió En un meme Sí Se convirtió En un meme Pero No sé A veces me aburro No tengo nada que ver Y me pongo Un video de doktops De fantasmas Y me entretengo Un rato Cumple su función A mí que al man Seguro que ya le da igual O sea El man seguro Es millonario Segurísimo Además Me ponía también Teorías del GTA V ¿Dónde está el jackpad? Los ovnis Aliens Todas esas cosas Las ponía para entretenerme A ver Atención Que hay que correr Fácilmente Podrían darme aquí Cuidado Este sitio Es muy aleatorio Así que Veremos Ahora te leo Dame un segundo Tengo que salir de aquí Vale Vale, muy bien Ay, por favor Loco Bueno, en fin Me he muerto Y tengo las almas En Narnia Yo pienso que esas teorías Si recuerdas el loquendo Buah, el loquendo era dios También Aunque el loquendo No me asustaba tanto Ni siquiera me tensaba Si me entretenía Pero no me tensaba tanto Ya las cosas que son De misterios Icebergs Así Eso si Ya me he tensado Un poco más Vamos a ver Donde están mis almas Porque ahora Para encontrarlas Esto va a ser un lío Espero que no estén abajo Si están abajo Tengo un problema Grave O sea Sería un reset Obligatorio Maldita sea la fortaleza De Xen Te lo juro Es completamente aleatoria Vale, está aquí Vale Ahí he estado bien Otra vez Pero loco Madre de Dios Bueno, por lo menos Estoy aquí Van a venir, ¿verdad? Voy a volver a la hoguera Dos hits El loquendo me pone incómodo A mí no A mí me hacía gracia Pero sí, entiendo Por la voz y todo ahí Supongo ¿Qué está pasando? Usualmente no me dan Dos hits aquí Casi siempre paro ahí Donde siempre Donde me he parado Hace un momento En la entrada Y no pasa nada Supongo que re-NG Y ya está A ver, juego Por favor Déjame salir de aquí No hago reset Porque no estoy en PB1 Así que no pasa nada Pero Por favor No me estreses No quiero No quiero que esto Se convierta en un bucle Que esto ya me ha pasado Ya antes Con Quillac Vale Ha hecho el ataque Ahora sí Joder Loco Que odio Efectivamente Lo fortalece El RNG Completamente Aquí a mí Me arrepientan Y no estaba teniendo problemas Ha sido ahora O sea Ha sido como un Ah, ¿Estás jugando bien? Ah, pues ya no Te jodes Por suerte No hay que hacer reset Porque no he perdido Mis 10 humanidades Ah, esperar Vamos a ver Si viene algún enemigo Igual estamos jugando bien O sea Antes me costaba mucho Terminar una RNG Y ya hemos Esta semana O la anterior Hemos completado unas 3 Si no me equivoco Unas 3 o 2 El golpe falso también Sí, bastante falso Pero bueno Es lo que tienen las hitbox De este juego Que están hechas con las patas Es lo que hay La nojidez El camino del dolor Te pueden derrotar Mil veces Pero tú solo necesitas Un buen intento Un solo buen intento Y ya has conseguido La nojidez Y tu nombre Grabado en la página Del Team Hitless Para siempre Que sacas el carnet De True Gamer Lo he hecho bien Si, ¿no? Creo que sí Luego del 2 La dificultad Más artificial Sí Eso sí Lo bueno es que En el 2 Va sobrado de daño Con el estoque Y la electricidad Pero sí Tiene la dificultad Más artificial Después del 2 En dificultad Artificial Le sigue el Den Ring La verdad Le duela A quien le duela Hay cosas ahí Que son muy Dificultad artificial Mucho Y sé de lo que hablo Que yo me he pasado Todos estos juegos Aún así Sigue siendo Juegazos Los dos El Dark Souls 2 Y el Den Ring Sobre todo Más el Den Ring Pero el Dark Souls 2 Es un juegazo Y es más Es Lo que quisieran ser Muchos juegos También Que no le llegan Ni a los talones Porque es muy bueno Con dificultad artificial Sí Pero sigue siendo Un juegazo El 2 va sobrado De daño Con lo que sea Bueno Yo digo para la Nohid No estoy muy seguro De cómo sean Las otras builds Porque puedes hacerte Varias A nivel daño Pero específicamente Para la Nohid Se usa el Stoke Hasta donde me acuerdo Para el Unipersen No sé si para las otras Utiliza otra arma A no ser que quieras Llevar otra arma No hay gente que lo hace Con otra arma Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que era con el Stoke Con el Diswatt Y con resinas Doradas Muchas Resinas doradas Para la Nohid Para speedrun y para todo se les toque. Ah, mira. Como hay variaciones, ya hace tiempo que no veo una Noji de Dark Souls 2. La última fue de Chuzo. De ahí no vi más. Entonces no sé si hay variaciones ahora. La gente se saca builds también de la manga. Noji de puños. No lo voy a hacer nunca, claro. Si apenas puedo con lo que tengo ahora. Si algún día hago la de Sekiro, la de Sekiro va a estar divertida. Es muy anime. Full parries. Nada de bloqueos. Hay un reto que se volvió infinitamente viable. Porque con un anillo te haces un resto de daño con los puños. No lo he visto, eh. Ah, un resto. Bueno, no lo he visto, la verdad. Estoy un poco desconectado de la... Todo lo que es Noji de Dark Souls 2, estoy muy, muy, muy desconectado. Estuve más pendiente de la Noji de Elden Ring. Que creo que ahora se están sacando la Noji del DLC. Bueno, que ya la han sacado. O sea, ya hay gente que lo tiene. A la semana ya había gente que había conseguido la Noji del DLC. Con Radan sin nerfear. O sea, la gente está loca. Hay una cantidad de habilidad y talento. Noji de Ardine. Noji de Ardine. Noji de Ardine. Lo de los puños es imposible hacer para una no-hit. No lo sabría decir. Hay gente que antes decía que pasarse Bloodborne con los pies era imposible y hay gente que lo ha hecho. O con una mano porque no tienen la otra mano. O sea, ya en este punto, con la cantidad de runes que hay y las variaciones que hay, yo no me atrevería a decir que algo es imposible. Porque la gente está... la gente está de lulú, está medio loca, o sea... Y te juro que se sacan las no-hits como si fueran... yo que sé. De Happy Hop, por ejemplo, cuando se sacó la... Cuando se hizo todos los juegos de From Software. O sea, Tarsus 1, 2, 3, Bloodborne, Sekiro, Demons... En no-hit, en... O sea, de forma continua, vamos. Fue una locura, ¿no? Yo estuve en ese directo. Estuve viéndome, traje comida y todo. O sea, una de repetir constantemente todos los juegos, yo no me veo haciendo eso. Mentalmente tienes que volverte loco. Y se la sacó al final. O sea, fue una locura. Y ahora creo que quería hacer la Trilogy Level 1 o algo así. Bueno, ahorita está con la... Con la No-Hit-Elden Ring o el Remembrances, creo que se llama o algo así, no me acuerdo. Un grande, Happy Hop. Otras, loco. Hay gente que no va a lograr su cordura. Bueno, también depende, ¿no? Porque... A ellos se les paga, o sea... Ellos ya tienen un canal grande y todo ello, entonces... Supongo que lo dan a cambio... Por el reto, por las views que puede tener, cosas así. Que también les gusta, obviamente, porque si no, ¿quién se mata haciendo esto si no les gustara? Yo, por ejemplo, no gano nada. Pero quiero mi nombre grabado en... En la página web del Team Hitless. Y aparte me gusta un montón. Pero no gano ni un duro. Vamos, o sea... Views solamente. Y likes a veces. Y no pasa nada, a mí me gusta. A ver, gole. En serio, no te vas a... Joder. Oh, fuck. Pensé que era el ataque de aire. Vale, vale, vale. ¡Hasta luego! Ganas reconocimiento y se te sube el ego. A ver si eso es verdad. Lo del ego... Puedo confirmarlo, tú. Es que te sientes muy bien cuando consigues, este... Hacerlo bien. Ya ni sacarte el Anohid. Hacerlo bien, tú. Es como algo que te frustra constantemente hasta que lo logras. Y te sientes Jesucristo, tú. Pero sí, reconocimiento también. Un Anohid llama la atención. Después de todo, es un reto. Como las speedruns, por ejemplo. Si eso ayuda al canal, pues perfecto. Que me quiero comprar un dinosaurio. ¡Ey! ¡Ey! ¿Tu qué speedruns consideras más difícil? Eh... De speedruns, no sé, la verdad. De no-hits. Es que ahorita, en este momento, yo diría que la de Elden Ring. Porque hay mil y un mierdas por el medio. Luego, en dificultad, le seguiría la de... Dark Souls 3. Porque también hay mil mierdas por el medio. Luego... Sekiro... Sekiro... Sekiro o Bloodborne. Y luego ya vamos con Dark Souls 2 y Dark Souls... Bueno, con Dark Souls 1 y al final Dark Souls 2. Ese es mi tier list. Básicamente. Speedruns, no sé mucho. Me he visto un poquito de la speedrun de... De Mario 64, pero poco más, la verdad. No estoy mucho en la onda de las speedruns. Me gustan más las no-hits. Ni siquiera estoy mucho en el rollo de las no-damage, por ejemplo. No he visto ni una sola no-damage en mi vida. Simplemente porque no se me ha... No se me ha ocurrido verla, la verdad. Dados a elegir, preferí haber... De nuevo una no-hits de Chuzo o... O de Happy Hope o de Bri. Pero bueno, cada gustos. Para gustos, colores. ¿Cuál todos tienen su nivel de dificultad, eh? Ya sea speedrun, no-damage o no-hit. Todos tienen su... Su grado de dificultad. Y también depende de la persona, ¿no? Hay gente a la que se le hace más sencillo. Y hay otras a las que no. Fuck. Bueno. A la mala. Vale, ahí viene. Y en tiempo estimado, ¿cuál de todas crees que demore más? En no-hit... No estoy muy seguro. Todo depende de... Las variaciones que tengas. Por ejemplo, la run de Chuzo. Esta, la que estoy haciendo yo ahora. Tiene ciertas variaciones y dura entre 3 horas, 3 horas y media. Más o menos. Si haces un poco rápido, lo haces un poquito menos. Hay otras que utilizan otras armas y otro tipo de rutas. Que duran un poco menos. Y depende del juego también. Creo que la no-hit de Sekiro dura como una hora y algo. La ruta Shura. No la ruta... No la más larga. Para el Any%... Dark Souls 3 tampoco es un juego muy largo. No creo que demore demasiado. No me acuerdo el número. Supongo que la de Elden Ring es la que demora más. Pero porque Elden Ring es un juego más grande. Entonces te cuesta ir un poco más de un extremo al otro del mapa. Hasta que tienes las... Las hogueras. Y claro, si te quieres hacer... Más el DLC... Entonces te vas a tardar más todavía. Porque el DLC también es otro rollo. Por lo menos esta, la mía... Tres horas, tres horas y media. Por eso a veces paro. Porque no me queda tiempo. Y quiero dormir más. Entonces digo, bueno, hasta aquí. Y tres horas haciendo no-hit. Considerando lo tenso que es. Es cansado. Mentalmente te agotas. Y repetir, y repetir, y repetir, y repetir. A veces se hace aburrido también. Eso es cierto. Cuando notas progreso es que ya no te aburres. Como yo ahora, por ejemplo. Ya no me aburro tanto porque... He notado progreso. Entonces digo, vale. Entonces quiero seguir esforzándome más. Porque estoy cerca de mejorar este... El PB o cerca de conseguir la no-hit. Entonces te da como estímulos. Y dale. Saltando para atacarme esto. Buena señor, quédese quieto. Que lo voy a convertir en un alfiletero humano. Bueno, humano. Usted no es humano. No te muevas. No te muevas. Me cago en... Tu puta madre. Eso, muy bien. Buen chico. Tengo la canción de Tetris metida en la cabeza. Y todo porque lo he escuchado a... He escuchado a una canción de S.P.A. Es un grupo coreano. De K-Pop. Y tienen una canción de la película de Tetris. Y yo me quedé como que... ¿Qué? ¿Cómo que tienen una canción de la película de Tetris? La puse y es la banda sonora de Tetris. O sea, la música la juego. Pero con... Con lírica, vamos. O sea, es una canción. Me voy a revisar. Y es increíble que el récord de Any Percent es solo 4 minutos de diferencia que con el de nivel 1. Ya te digo. O sea, no hay... Como en No Hit no... No importa mucho el tiempo. Sino que simplemente que no te den. Entonces, no me sorprende que sea 4 minutos de diferencia y ya está. Alguna habrá sido más rápida que otra. Por mil y un razones. Por asegurarse de que no les den. Cosas así. En Speed Run es importante el tiempo. Ahí sí que tienes que intentar... Utilizar todo el tiempo que tengas. Cada segundo vale. En No Hit... En No Hit... Puedo parar hasta para comer por en medio. Como el otro día. Que estaba practicando y paré para comer. Y luego seguí. ¡Muy bien! Vale, muy bien Estoy muy metido en música de K-Pop últimamente No sé qué me ha pasado Antes no me interesaba nada Y luego no me acuerdo qué canción escuché Que dije, uff Qué buen temarro Y empecé a escuchar más Y bueno, ahora también que he vuelto a mi época de adolescente con Linkin Park Que ahora que ha vuelto el grupo Y los dos temas nuevos que han sacado me han encantado Dije, uff He vuelto al pasado Tú soy feliz Otra vez Está muerto muy rápido, ¿no? Vale, de nuevo Cuidado aquí con correr por el medio Que hay un muro invisible que te hace insta-kill Siempre del lado De costadito Aquí sí pueden correr por el medio En el otro lado no En la siguiente tampoco corran por el medio hacia atrás Que también hay un muro invisible Los de Front of War No saben programar a veces Aló Duda serio pero sobre usted A ver Dispara Mientras no me preguntes Mi número de cuenta bancaria Todo está bien Aunque bueno, no importa mucho No está vacía Pero bueno, da igual Pregunta Me iba a subir de nivel con un alma Como si tuviera alguna No, avivar no Uff ¿Qué opina de Barranca Bermeja? ¿Qué cosa es eso? Me resulta curioso el nombre ¿Qué rayos es? Si es una referencia o algo O un chiste No lo estoy pillando No sé qué es Te lo juro Barranca Bermeja Barranca Bermeja no existe Eh, Anakel Mi padre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mi tierrita No sé de qué están hablando No estoy pillando el rollo Pero bueno Ya me enteraré en algún momento Vale Corre Ven por aquí Let's go Volví La 1 me tenía mal Buah Yo créeme que te entiendo Con ese sentimiento Yo ya pagué mi Ya cumplí mis años de prisión ahí No pienso volver Así que mucha fuerza Con los estudios Que son Necesarios E importantes Me han dado curiosidad Voy a buscar Voy a entrar a Google Mira, me han forzado a hacerlo O no me explican Barranca Bermeja ¿No? Como me salga algo Barranca Bermeja Ciudad de Colombia Ah Ostras Loco Es un invento Del gobierno Man El vuelo a este sitio Está dos veces El sueldo mínimo En mi país O sea Y no está tan lejos What? Oye, ¿por qué están a 27 grados Y está lloviendo? O sea, ¿están bien? Lo van a rastrear Por saber mucho No entiendo el chiste Pero me hace gracia He visto el precio Y he dicho ¿Cómo que dos sueldos mínimos? 27 grados ¿Eh? Y mañana 32 Y el martes 33 Ostras ¿Están a gusto en el ordo en el que viven? ¿O cómo? O no sé si viven ahí ¿No? Algún día tendría que viajar La verdad Pero con eso de dos sueldos mínimos Que cueste el pasaje De ida Pues Me da que en un futuro No muy cercano No En toda esta zona Hace mucho calor 32 grados Me parece exagerado Yo he tenido 32 grados En En mi ciudad Un verano Y me he querido morir Pero morir O sea, es horrible Es mucho calor Loco Yo estoy ahorita en 17 Creo o algo así Es una barbaridad Jesús bendito No tenía ni idea Bueno, cuéntenme ¿Por qué dicen que es este Que es un invento del gobierno? ¿Es un meme o algo? ¿Es como decirlo Uruguay Que es provincia de Argentina? O algo así O no lo estoy pillando No, 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 no Que estas están 10.000 No ¿Estás que me voy a comprar flechas De 10.000 cada una? Borracho La temperatura en este país Es solo un pensamiento Madre de Dios Es un meme local Lo mismo que decir que en Cincelejo No hay una monda Esa pendeja Hace lo que le da la gana Te juro que Lo de las temperaturas Me sorprende La variación Y yo estoy a un lado Solamente yo estoy en Perú O sea Y yo estoy a 17 grados En Cincelejo Hay caballos No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Y me encanta ¿Me hace una gracia? Sigan por favor Ostras 117 Madre de Cristo 119 Oye El daño es aleatorio 119 ahora Ah Ahora 117 Porque si O te quiero Dark Souls Con el daño aleatorio Sí Ya sé que me has visto Ya Desgraciado Infeliz Hola Orstein Hasta luego Orstein Vale Aquí sí podemos correr Aquí Colombia es un mito Madre de Dios Colombia no existe Me están diciendo Era todo un fraude Era todo una farsa No es real Es un mito Una leyenda Estás Le iba a disparar Y me tengo que quitar vida Hay un agujero negro Ahí justo donde Donde está Colombia O sea Madre de Dios Colombia se convirtió En parte de Venezuela Joder Madre de Cristo Chamos como los quiero Me encanta que van a su rollo El chat se ha convertido En un ente externo A mí Maduro se enamoró Ahora somos el mismo país Madre de Dios Fullmente colmena Creo que me están escribiendo Porque estoy gritando mucho Tal vez Tal vez No, no Sí vamos Por cierto Mañana es lunes De nuevo a sufrir Yo no, claro Pero ustedes sí Mi mejor época En la que los grupos De Facebook Fue cuando un grupo De shitposts colombianos Se unió con uno De Venezuela Tremenda calidad Papá Hermanos Latinoamericanos Ya se estaban preparando Me hacen una gracia Te lo juro Me alegra en la noche Let's go Vale, ok Momento serio Momento Si no lo hago bien Me revienta en la cabeza ¿Te puedes ir, por favor? Gracias Puede haber Orstein Por favor Te lo imploro, eh O sea Te lo estoy rogando No quiero hits Please Si escuchan a alguien ladrar Es mi perrito No le gustan las visitas Y han venido Visitas tocando la puerta Ay, no Qué pena Uh, casi me da Joder No me he llevado hit No me ha dado Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Me puedo gastar hueso de regreso Pero tiene que salir bien esto De milagro No me ha matado Las Fargo El ELN Pero Chicos A ver Gente Les convivir Madre de Cristo ¿Cómo ¿Cómo hemos pasado a hablar De los Souls? A que ustedes Estén hablando entre O sea Que si las Fargo El ELN O sea ¿Cómo 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 ha escalado Esto a O sea ¿Cómo se ha transformado Esto tan rápido A otra cosa? Me hace mucha gracia Y solo son dos Imagínate cuánto haya Diez personas aquí O más Es que me voy a reír Lo que no me voy a reír En toda mi vida Solo faltaría Que llegue Iker Aquí también Y nos reímos Todos Cuando crezca la gang Yes Mis bots Te imaginas Latinoamérica unida En el chat O Latinoamérica Y España Porque La mayoría De audiencia Que ve los videos De YouTube Son españoles Lo cual me resulta curioso Es una cuestión ¿Usted considera Que una salchipapa buena Es solo una salchicha Salchicha y papa A ver Lleva mayonesa encima Y lleva sal Déjame en paz Loco O sea Pero bueno No A ver Dados a elegir Prefiero la milanesa O sea A ver Mi comida favorita Es milanesa Así que Lo de la chichipapa Tampoco es para tanto La verdad En parte es cierto Es solo salchicha y papa No hay mucho misterio Con la preparación Eso sí Lleva más cosas O sea Puedes ponerle Variaciones de cremas Ensalada Cosas así Algunos le ponen nuggets Pero bueno No estoy muy seguro De Que tan bueno Sea su criterio Aún así está rico Bueno Salchicha y papa Tiene todo lo que le entra Salchicha y papa Costeña Es la verdadera salchicha y papa Lo demás es mito Ahí sí me has perdido O sea Ahí ya no entiendo De qué estás hablando No sé qué es Salchicha y papa costeña En Perú existe solamente La salchicha y esta No hay una variedad Puedes echarle otro tipo De salchicha o algo así Pero no No tengo ni idea De nuevo Mi platillo favorito Es milanesa Y esta Ese es Ese es el Ese es el top ¿Vale? Mi comida favorita es milanesa La que podría comer El resto de mi vida Todos los días 24-7 ¿What? Loco Lo he hecho bien Vete a la mierda O sea Ni siquiera me he movido Lo he hecho mal No tiene sentido Ahora estoy sorprendido O sea No pasa nada No me llevo la hit Y ya está Pero Loco Lo he hecho bien Qué raro A ver de nuevo No tiene sentido He hecho exactamente Es furo de RNG Seguro además He hecho exactamente Lo mismo que hago Todo el rato Si el otro día Lo he hecho igual Y estaba bien No sé En Perú hay yuca En Perú sí hay yuca Pero no me gusta mucho Sin pelar Me recuerda a un árbol Sancochada Es muy arenosa Frita también No me llevo Prefiero una papa ¿Qué tenía que ver? A ver Tiene curiosidad El hombre A mí no me gusta mucho Me parece muy arenosa Respeta la yuca Yo respeto cualquier tipo de comida Es riquísimo O sea Bueno es riquísima Pero Es que si me das a elegir Entre una papa y una yuca Te voy a elegir una papa frita Te lo juro Ahora Si no hay otra cosa Y está en el plato Me lo como Porque tampoco es para tanto ¿No? Solamente me parece Muy arenosa Y ya está No es que La odie Ni me desagrade Me la puedo comer No pasa nada Pero dados a elegir Una papa frita Tato rica ¿Cómo consideras Arenosa una yuca? Es que no sé A mí me sabe arenosa Te lo juro Puede ser Que es La que hay aquí Que sea de ese tipo Y la que hay en otros lados Sea distinta Pero Por lo menos Las que he probado yo Eran arenosa No sé Ahí si ya me pierdes Ahí si ya no tengo ni idea Una yuca en yuca Lo demás del loma A ver Dados a elegir Ustedes elegirían Una yuca o una papa frita O sea Una yuca frita O una papa frita Elijan No juzgo Depende Como que A ver No o sea Elijan Coño Ah bueno Ahora se unen Depende También dice el otro O sea Como que depende Elijan loco A ver Orstein Por favor Es complicado Madre de Dios Si es al desayuno Estás viendo el nivel Estás viendo el nivel de la gastronomía Un poco Porque ahí si ya me perdiste Eso jamás lo he probado Y nunca lo he visto Me fascina lo que es la variación De la comida en otros países Ahora lo he hecho bien Ahora lo he hecho bien El ramen colombiano ¿Qué lleva Una curiosidad Depende Pero bueno O sea Que hay variaciones También Sancocho Sancocho es arte Ah Depende del lugar Joder Me gusta La variación De De la gastronomía Hay tres tipos De sancocho Ahora espérate Mientras me quito vida En este juego de mierda Me voy a Vamos a mirar Esta pasaba a ser Más una conversación Que una no hit Sancocho Wikipedia Es una sopa Bueno Ahí pierdes puntos Conmigo Porque a mi las sopas No me gustan Solo me gustan Tres sopas Y una es La sopa instantánea Carne de gallina Y el trifásico Ostras Trifásico ¿Por qué trifásico Me suena electricidad? Sancocho es una sopa Elaborada con carnes Tubérculos Verduras Y condimentos Típico de varios países Hispanoamericanos En concreto De aquellos que pertenecieron Al antiguo virreinato De Nueva Granada De España Especialmente de Colombia Ecuador Panamá Y Venezuela Así como de las islas Del Caribe Hispánico Cuba República Dominicana Y Puerto Rico Taíno Oya Variantes Colombia Ostras Espera Se me está quitando vida Tengo que leer rápido El sancocho Es uno de los platos Típicos más populares De la gastronomía colombiana Y ha sido propuesto En distintas ocasiones Como plato nacional En 2006 Sancocho fue nominado Como símbolo No me estás diciendo Cómo se prepara En Colombia En general Sancocho corresponde Un caldo de sopa A base de alguna carne Por ejemplo Pollo, gallina, pescado Res, etc Carne que según su selección Le da el nombre final De sancocho El cual se agregan Verduras y tubérculos Como ñame, plátano Más orca Según la región Y la parte animal usada Ostras Madre cristo Que monte es trifásico En mi video Lo había escuchado Pero bueno Me suena interesante El nombre trifásico De nuevo Es muy de electricidad Trifásico es todo junto Madre cristo Pero Carne de rega Y ni cerdo Y se comen todo eso En serio A ver Me gustaría probarlo Porque es carne Pero claro Cualquier comida Que sea una sopa Para mí pierde puntos Porque a mí no me gusta La sopa La verdad Puedo comerlas O sea no hay problema Simplemente que Dados a elegir Comería cualquier otra cosa Me gustan tres sopas A mí La sopa instantánea Que te la venden En cualquier Este Tienda de 24 horas Hay una que se llama Sopa de la minuta Aquí En Perú Que tiene carne molida Y se hace con leche También Y luego está la sopa Que te dan cuando estás enfermo Que es como una sopa De gallina clásica Ya está Esas son las sopas Que me gustan No hay más Eso me llama la atención Porque tiene tres tipos De carne Lo cual Suena rico La verdad Ay por favor Orstein Mira Voy a salir Salgo y vuelvo a entrar Para acelerar esto Porque Como esta noche Ya no es válida ¿Puedo hacer esto? Otra vez Yo me cago en tu madre Almorzo de domingo Me encanta que están decidiendo Cómo va la comida esta O no Desgraciado infeliz Vale Ok 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 No le he dado el último golpe Pero Vale Vámonos Que este pavo va a correr Eh tú Gordo inútil Ven aquí Ya está Ya le he ganado Mil de daño Pero bueno Pero de dónde ha salido Ese daño Loco Eres muy aleatorio El juego ¿De dónde rayos He sacado mil de daño Yo? Vaya Smoke ¿Puedes? ¿Me haces un saltito? Una maroma Una pirueta Chico O sea Gracias Algo distinto Hasta luego Uff Lo que ha costado Tango de sudor Y lágrimas ¿De qué están hablando todavía? De comida Puey asado Ajiaco Ajiaco con crema Con leche O sin Me agrada Que se están llevando bien O ha pillado El automod A un A un bot Bien hecho Automod A ver No 23-39 Seguimos en cuatro hits Seguimos en cuatro hits Que te calles Bitch Ay run Ay run Ay run Aquí estamos en septiembre Atiendo boñuelo Hace gracia que la respuesta Que más constantemente se repite Depende Mucha gracia, de verdad Va a lo mejor entre tal Comía esto que el otro, depende Vale, vamos a pillar toda esta basura Nos vamos directamente a Molinete Que me tengo que vengar de lo del otro día El buñuelo por sí solo se puede comer todos los días Pero en Navidad, la natilla siempre tiene que tener buñuelo Ah, espérate, espérate Me estoy perdiendo ¿Qué coño es un buñuelo? Buñuelo Es como una masa ¿Es una fruta? El buñuelo es un tipo de fruta de sartén ¿Qué coño es una fruta de sartén? Elaboraciones culinarias de fritura en aceite Uh, eso es rico Hirviendo, cualquier cosa que tenga aceite Y esté frito, está rico Hirviendo de forma los alimentos ligeramente fritos en una sartén Masa puede mezclarse con agua, leche, huevo, verdura Ah, mira tú Se ve rico, eh Son como pelotitas ¿Qué hago aquí? Considera usted que la natilla está sobrevalorada Depende De nuevo Me encanta Sígan así Que me hacen muy feliz Eh ¿Qué tenía que pillar? Me he olvidado Bombas Hola, Fran A ti es un postre Pero en Colombia es netamente navideño Pero está solo Me hace gracia que tengo dos colombianos discutiendo en el chat sobre comida Yo apenas me entero porque soy de Perú Si te cajo de maíz Madre de Dios Ahora sí no me mata el esqueleto Ven aquí Sigo vivo Sigo vivo La natilla de maíz casera La natilla de maíz casera es un ritual familiar Por lo tanto Por lo tanto, llamarlo sobrevalorado No creo Es como el ajedrez ¿Para qué sacarle un nuevo parche? Si así como está, está bien Lo mismo pasa con la natilla Me ha encantado Me ha encantado la comparación con el ajedrez ¿Qué tiene que ver el ajedrez? Supongo que a lo que te refieres Contradición O sea que es el mismo juego Siempre Yo les tengo una pregunta Pero terminen su discusión y les digo Su conversación Que tiene que ver con comida también Es un poco más global Porque yo ni me estoy enterando de lo que dicen Más o menos Eh Obsidian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo ¿Cómo te va? Por mi parte muy bien Tengo a dos colombianos discutiendo Sobre cuál comida es mejor para ellos Bueno, discutiendo Conversando Debatiendo Y yo me río Porque apenas me entero De lo que dicen Todo bien Ahí trabajando Qué bueno compañero Qué bueno Me alegro que todo vaya Muy bien Ostras No, 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 no No Tienen salto kilométrico Estos desgraciados Pero bueno Loco O sea De la nada Te baneo Chiste Ya, tranqui Lo he pillado Lo he pillado No te preocupes Chascarrillo Bromilla Funi Jiji Está bien Otro Tú tranqui Sí De tu país Ellos están discutiendo Que comidas colombianas Pero Como tú eres de otro país Diles de tu país La que más te gusta Yo les he dicho Que la mía es milanesa Asado Asado Dice Ostras No, 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 no Vale No sabes Ando trabajando en cohetes Qué dices Loco Vas a explotar un planeta Dime que sí Porfa Dime que vas a explotar un planeta El nuestro Porfa No mentira Es una broma Me está buscando a la NASA ¿En serio? Buah Está guapo El chat Está convirtiendo En Mira, imagínate Programadores Un man que trabaja En cohetes Madre de Cristo Me parece muy bien Progresando Estoy trabajando En un laboratorio En una universidad Estoy viendo unos ingenieros Ya recibidos en aeroespacial La madre de Dios Tú Y yo aquí jugando videojuegos Joder Felicidades Tremendo trabajo O sea que si invadimos otros planetas Te echamos la culpa a ti Yo como soy técnico aeronáutico Los ayudo con motores Algunos cálculos Gracias Sí, de nada O sea, nos marcamos un Warhammer 40.000 Be like Al final Cuando seamos más gente Va a haber de todo en este chat Estoy seguro Por cómo vamos Programadores Un investigador En una universidad Trabajando con cohetes Habrán doctores Vamos por la fase 2 Restauración de los cohetes La fase 1 Cálculos Diseño y tipo del motor La madre de Cristo En mi vida Me habría pensado Que estaría hablando Por medio de un chat Con alguien que trabaja Con cohetes Lo que es la vida Los más duros del pedazo Sí, sí Bueno, ahora A ver La pregunta que les tenía Pizza con piña o sin piña Respondan No vale un depende Pizza con piña O sin piña Elijan Rápido Ya No se escapa No se escapa ¿Pizza con piña o sin piña? Rapidito Con piña Me declaro culpable Depende No, no, depende Elige Eso, no, sapo Elige Yo también voy a decir La que me gusta Sin piña Vale Va uno con piña Otro sin piña Yo tampoco me lo esperaba Pero el profe me dio una oportunidad Por el empeño que le peta el trabajo Y porque hay dos bastante Está muy bien Eso está muy bien Con piña Vale Va dos con piña Uno sin piña Soy culpable Con piña también Lo siento ¿Qué tan aerodinámica es una vaca? Madre cristo Me encanta mi chat De momento Me gusta mucho Mi chat Ay, qué pena Por rodar Tú soy tonto Cae mal también Bueno, no pasa nada Me llevo la hit Esta nojita está haciendo más de conversación Que otra cosa Ya el otro día He tenido varias Este O sea, menos hits Hoy hay varias No pasa nada Vamos a armar cinco cohetes Con uno lo vamos a mandar Al espacio de un satélite Que armaron Ostras Se viene heavy La conquista del espacial Que armaron estudiantes Electrónica Lo mató molinete Es el mayor insulto posible Pero bueno Molinete es Dios Tú, qué pasa No, he caído mal Presioné mal El rodar A la hora de entrar Y bueno Cuando haces eso Caes en seco Y no puedes hacer nada Oye Qué raro Vamos a armar Nukes Let's go De nuevo Full Warhammer 40.000 O sea Nos vamos a la conquista espacial Y sacamos a los marines He estado viendo muchos videos Del lore de Warhammer 40.000 ¿Vale? Así que lo primero que he escuchado Lo primero que he pensado Cuando he dicho cohetes Ha sido Uh Full Warhammer 40.000 Por el emperador Por eso no entro casi nunca Dando full Bah, está bien No te preocupes No hay obligación Ni nada Primero Los deberes El trabajo Y la vida real Después Todo lo demás Resérveme un alien De sexo femenino Pero tú qué sabes Quizá no es de sexo femenino Quizá no funcione igual Quizá no funcione igual En el espacio Espera Ya te he equivocado Toma Y si los ingeridos Si les interesa Me pueden contratar Para una de sus empresas Buah Pues ojalá que te Ojalá que les interese Si te contraten Porque es Tremendo trabajazo Y vas a cobrar Como el que más Eso sí Pocas horas de dormir Vas a tener Pero Vas a cobrar Como el que más O sea Full en ello Y si eso Me puede Premio o premio Pero bueno Premio Dice el otro Anaquel ya tiene Alguien que lo secunde El día que juguemos A persona Esto va a ser Graciosísimo Verás El día que tengamos Que volver a elegir Waifu Esto va a ser Una locura Ojalá Son tres chicos Ojalá me tengan en cuenta Bueno también Igual que en la nojita Hay un factor de suerte Que uno nunca O sea No tienes el control Sobre ello Pero Tú haz todo lo que puedas Porque así ya No te vas a sentir mal En caso no ocurra Vas a decir He hecho lo mejor que he podido No ha salido Y bueno A tirar pa'lante Me ganan demonio A lo loco Sí, sí O sea Cobran bastante Y muy rico Muy sinceramente Pero bueno Anaquel Relaja O sea Relájese usted Es un buen trabajo Obsidian O sea Me alegra bastante Que te vaya bien Mira que ahora En estas épocas El mercado laboral Es una locura Entonces está muy bien Que Que hayas conseguido algo Y continúes progresando Es la idea al final Con estas En estas épocas Que lo que más a veces Le cuesta a la gente Se encontrar trabajo Es una locura Pero bueno Está bien Van 500.000 pesos Argentinos Por el tema de ayudara Para mí perfecto Porque soy pasante Que Perú son 1924 soles Ah Ahora pues está bien Es un poco más Que el sueldo mínimo Está muy bien Sobre todo O sea Por ayudar O sea Está bien Como pasante Es un buen Al menos Aquí en Perú Sería un muy buen Sueldo Está muy bien Y si te llaman Pues perfecto Y si no Pues hay que seguir buscando Y ya está No pasa nada Al seguro Que son unos Dos mil Doscientos mil pesos O si pasa algo Claro Está muy bien Está muy bien Casi me olvido De cambiarme el anillo Ahora sí Listo Ya está Ya está Ya está Ya está Uff Hay run todavía No he muerto Estoy bien contento Qué bueno Qué bueno La vida a veces Es bonita Vale Molinete out Vamos a por Papyrus Papyrus Yo que no quería Ser nadie Que me mantenga Nomás Buah El sueño Pero a veces No se puede A veces toca pelear Una aventura es más divertida Si huele Perico Pero bueno Tú porque eres colombiano ¿Verdad? Pero qué sacar el país Y mi futuro adelante Eso sí Sobre todo tu futuro Porque Un país Tiene mucha gente Pero el futuro De cada uno De uno propio Eso es este Eso es lo importante Intentar salir adelante Siempre Todo lo que se pueda Ostras Le doy en la cabeza Ostras No 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 Me he salvado ¿Qué pasó con la cam? Hoy no tenía ganas De ponerla La verdad Hoy no Hoy dije Me apetece practicar Sin cam Pero ya otro día La pondré La cam Lo que pasa es que Hoy me levanté Con ganas de Intentar hacerlo bien Porque estoy muy cerca De conseguir esto O sea Estoy en PB4 Me he llevado solamente 4 hits En toda la partida Entonces tenía ganas De practicar De forma seria Ahora A veces sale bien A veces sale mal Entonces pues bueno ¿Qué le hacemos? Bueno acá todos trabajando Menos el holo Pero bueno O sea Yo estoy laburando Otra cosa es que no cobre Es muy distinto Nada a ver Yo tengo un trabajillo En octubre Por eso decía Que iba a estar ocupado Ese tiempo Un poco Pero tampoco es para tanto Se está bien Me va a dar pa'l mes Vamos Pero bueno Cobre cobre Si Son unos 11 días O algo así Pero pagan bien Entonces Me conviene Así que Esos días Estaré un poco ocupado Trataré de llegar Para ese stream Igual A las 10 y media O algo así Pero tampoco prometo mucho Aún así Los videos de YouTube Si van a haber O sea Para grabar Si me da tiempo Para hacer stream Tal vez no Pero lo voy a intentar Palme para los juegos De ahí va a salir Silent Hill 2 O sea Si Básicamente De ahí tiene que salir Silent Hill 2 De ahí tiene que salir Para Silent Hill 2 Va a salir Para una lata de aire Para limpiar el PC Porque está hecho un asco Para Un coso de Bluetooth Para el mando Para no tener que usar cable Y probablemente Para hamburguesas Ninguna mujer Me van a sentir Lo mismo Que un parry Perfecto Secundo eso Con fuerza ¿Sabes lo que es Un parry en Sekiro? ¿Sabes lo que es? Un parry en Sekiro En el último momento En el que estás peleando Contra Isshin Eso es Dios ¿Eh? Ahora imagínalo en Noji ¡Uf! Madre de Cristo Eso es mi único amor Son los videojuegos Espérate Te lo permito Que el automot Te lo pida Déjala en paz Déjame en paz ¿No? Joder No mentira No Haber ando ocupado En el día Entonces tampoco salgo Mucho de casa Ahora sale Depart del trabajo Y eso Pero es que Luego lo pienso Y digo Podría estar Pasándome otro juego En lugar de estar Conociendo gente Y me quedo jugando Esa es mi Esa es mi elección He elegido a los videojuegos Mi gran amor Son los videojuegos Yo salgo nomás Para levantar la pala E ir a la school A ver Yo también tenía esa rutina En su momento Pero es que Claro A mi me vendieron La universidad Como que No vas a tener Tiempo para nada Tienes que dedicarte A estudiar Y olvidarte De todo lo demás Y olvidarte De jugar Y todo ello Y yo me negué Completamente Me negué en rotundo Yo cuando ingresé A la universidad Me acuerdo que Les dije a mis padres Que este Sin importar Lo que pase Yo no voy a dejar De jugar a videojuegos No sé como haré Para los exámenes No sé como haré Para la Todos los horarios Que tenía Los ordenaré Y así lo hice Me organizé Y todo Pero seguí jugando A videojuegos Toda la universidad Ahora sumale eso A la pandemia O sea Fue una locura Y cumplí mi promesa Mira que antes Era un robado mal Pasaba raspando Y casi siempre Desaprobaba pruebas Me llevaba materias Pero ese día Me puse full pilas Y mira Te estoy trabajando En cohetes Es que eso es lo que Eso es lo que tienes De la constancia El seguir intentándolo Una y otra vez Eso es lo que Me enseñó Dark Souls Por muy Tonto que pueda sonar Que si golpeas Varias veces El muro con la cabeza En algún momento Caerá Y en el momento En el que caiga Te vas a sentir Dios Y te van a salir bien Las cosas Por más que te caiga Seguir intentando Hasta que salga Exacto Aquí el que deja De intentar Lo pierde Y a veces No está mal retirarse A veces también Está bien retirarse Hay que saber Retirarse de las cosas A veces Pero si no te rindes Puede haber algo ahí Vale ¿Me tengo que subir algo aquí? No Ok Goesnito El Geometry Dash Me enseñó Nunca a rendirme Bueno El Geometry Dash Es heavy Estaba viendo Gente jugar Algunas canciones De K-Pop En Geometry Dash Y es una locura Yo lo más cercano Que les voy a traer A eso Va a ser el Osu No sé si lo conozcan Es un juego de música También O el Guitar Hero El Guitar Hero Si que lo voy a traer Pero primero Necesito una guitarra Me voy a poder Pagar las cariñosas Madre de Dios Guitar Hero Yo he usado la guitarra Yo tengo la mía Por aquí No funciona Porque es de Play 2 Pero Si tuve la mía Ahora quiero una de PC Y si no Buscarle un Ostras He fallado Vaya Fallé Buscarle un adaptador A la de Play 2 Y poder jugarlo en PC Veremos Aún falta para eso Hay otras prioridades ¿No me dais una patada Vale Gracias Pero bueno Obsidian la madre Cristo O sea Te baneo Mentira Es una broma Cabrón Casi me quito los anillos Si me quito los anillos Estoy muerto Coñadito Dice el de gracia Pero bueno Se ve no Sapo ¿Y esto qué es? O sea Basta Stop Es una expresión Madre de Dios A ver Concentración Mía No de ustedes Porque si yo fallo Aquí Me muero Me muero Me hace una gracia Como se unen Cabrones Desgraciados Por favor Que no me de Gracias No te bugues Vale Ok Oye ¿Vas a seguir Spameando esa basura? Vale Quito por favor Que eres el boss Que más me gusta Compórtate Ok Cuidado Me cago en tu puta madre Vale Este es el ataque Circular Quieto ¿Paras ya? ¿O? ¿O? Ostras Media vida Ataque circular No puse la música De papirus Qué pena Lo olvidé Ya para la próxima Me mato ahora ¿Te imaginas? Para poner la música Esta Gente Por favor Contrólense O sea Hace gracia Pero relájense No puse No puse No puse No puse Me cago A todos sus amigos No, no me hagas esto Vale, están muertos todos No, pedazo desgraciado infeliz No le doy Me llevé un hit por estar aquí O sea, por correr hacia allá Me quedé en el muro, debí volver Qué pena Y no me ha matado, por suerte, pero bueno El machismo los consó Con todo el respeto lo digo, pero es verdad A ver, compañero Tranquilidad Relajémonos Buah, qué rabia me ha dado ese hit Por quedarme aquí, debía haber dado la vuelta Pero bueno Pensé que le podía matar por aquí, es una pena Ese ha sido error mío Eso no ha sido de RNG Eso sí ha sido error mío Pero bueno, data Se aprende Bueno, sí me ha mandado menos almas Porque no me ha puesto el casco 40 años y está puro A ver, no tengo 40 años, loco A ver, pero por qué me han escalado la edad 20 años más No tengo 40, que tengo 27 Cumplíos, además Que tengo que subir aquí Mi Dios Forza, mi Dios Simplemente que no quiero que me cancelen ¿Sabes? Ya casi, joder, gracias Gracias por elevarme la edad a Narnia Yo en realidad tengo 65 y estoy recluido en un ancianato de Briseño Madre de Dios No, a ver, en serio A ver, están más jóvenes que yo O sea, yo soy el mayor aquí O sea, yo tengo 27 ¿Y ustedes qué? Por saber, porque quizás hay alguien que tiene 30 años aquí Y no lo sé 23, Anakel 19, Obsidian O sea, es 19 Y estás trabajando en la En cohetes Joder, loco Ahora sí me ha golpeado la Joder 19 años y trabajando en cohetes La madre de Cristo Vale, falta ese napsapo La verdad es membro de los hombres Amigos con diferencias de edad Estras 19 años y en cohetes, eh No sé si envidia No sabría decirte que envidia Porque me alegro por ti Pero O sea 19 años y en cohetes, tú Casi como Messi yendo a jugar Este A Barcelona Era uno de los de envidia Sí, sí, sí O sea, tranquilo Lo pillo, lo pillo, lo pillo Tienes media vida resuelta Sí, o sea Trabajando con cohetes A los 19 años Loco, como no termines en la NASA No va a doler a todos, eh Ha fallado el elegido The chosen one Sin presión, eh Podría ir a la NASA Sí, o sea Podrías A Estados Unidos Sí, sí, o sea Poder puedes Con 19 años Yo creo que llegas, eh Sí, sí Ultra joven Trabajas bien O sea Yo creo que llegas Si te han llamado Para ayudar en cohetes Tú imagínate El límite es el cielo Y en este caso Para ti el espacio Porque Como trabajas en cohetes O el combat Galileo Galilei Este todo De ahí tiene Ya para adelante Como me cojo el holo Pero oye, loco O sea Ya me estás desahuciando Pero bueno Mi chat no confía en mí Estoy dolido Ya, igual Quiero seguir estudiando En la uni Pero si te da la oportunidad Y rechazo la oferta Sí, o sea Es una ofertaza Ostras He fallado Es muy buena De esas ofertas Que aparecen cada tanto Es tu momento Protagonista Ahora se ven Se ven Sabo se ríe de mí Pero tú imagínate Que esto funciona Y me compro un dinosaurio Yo me muevo de país ¿Eh? Como gana dinero con esto No va a ocurrir ¿No? Pero Imagínate Tú imagínate Imagina las posibilidades Yo me compro Un putísimo dinosaurio O sea Me armo Jurassic Park Me abre un Patreon Y digo Hasta luego Desaparezco Yo solo quiero vivir Cada día Como si fuera el último Buena frase de anime Está guapa la frase En una cama Madre de Cristo Me juego con 27 And acá jugando Sin ofender Y yo con 19 And trabajando con cohetes Yo también me pegaría Bueno Sí En efecto Yes Indeed No he cambiado El enjolo Ahora es un orly Me niego Me niego Con toda mi alma Mi dignidad Tiene un precio Bastante alto La verdad Bastante alto Por eso no me iría A kick Tampoco Ni haría promos De tragamonedas Ni nada de ello O de casinos Tengo un precio Bastante elevado En el momento En el que me vean Hacer un stream De casinos online O algo así Es porque me han pagado Una millonada Pero una millonada O sea Es una locura No va a ocurrir ¿No? Pero bueno Tienes que dar el ejemplo Jolo de chico laborador A ver Todos los días hago directos No sé La que se sube a internet No se borra Prefiero evitar eso Ya Yo también Lo bueno es que hasta este punto Me gusta mi canal de YouTube La verdad Porque subo lo que quiero Cuando me dé la gana O sea Todos los días Eso es un parry Desgraciado Infeliz Vale No me ha dado Se quejó algo que es el más abuelo Y yo soy el más joven A ver Sí A no ser que ese Nobsapo salga con que tiene 30 años Que no creo De normal Porque he estado mirando las estadísticas Mi audiencia gira entre 20 10 No Sí 19 Hasta los 28 29 Más o menos Claro Hablo de YouTube Porque ahí me salen las estadísticas Aquí en Twitch no estoy tan seguro Porque no es tanta La gente que me ve aquí 1985 85 Hay que esperar Tengo que quitarme esto Abuelo me dice Juego Abuelo Abuelo Soy la sabiduría Hecha persona Gracias ¿Era bromas? Hay días que me levanto Y me siento ultra viejo Y hay otros días En que tengo toda la energía del mundo ¿Por qué? No sé Qué sabio dice Yo con 19 Ya me siento viejo Es que a mí también me pasaba Que yo a los 19 También me sentía viejo Y sentía que había mil cosas Que quería hacer Y no podía Una de ellas Era hacer stream O sea Yo estoy viviendo el sueño Yo desde hace años Quería ponerme a hacer directos Y a subir cosas de juegos Y no podía Hasta que un día pude Y me gusta Menos mal Yo soy como el vino A ver Todo el mundo Entiendo Nunca envejece Entre más viejo Más bueno Ostras Me voy a morir Vale Por andar riéndome Tú San Jesús Lo sacó del agua Es lo que te ha dicho Un daddy Dice Casi voy a atacarle Sin el anillo Este Casi voy a atacarle Casi voy a atacarle Vale Con la calma Buenas señor ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿A cuándo la señora? Uff Me toca En un tiempo complicado Se viene Silent Hill Hay que terminar La Nohid Probablemente sigamos con la Nohid Dark Souls 2 No lo sé Tal vez Luego hay que jugar Subnautica Hay que pasarnos los First to Fathom Undertale Las tres rutas Tal vez se viene una serie larga Con Persona 4 Golden Uff Complicado O sea En esta época No sé yo Si me No sé yo Mi gran amor Son los videojuegos Cuando juego En las redes Hacemos una parte Con los reales A ver Podríamos hacer Un stream especial De salir No creo Porque no me gusta Salir de casa Ya me gustaría A mí lograr Todo lo que Ha logrado Un montón de gente En redes Y lo compartiría Con mi chat Obviamente Porque O sea Por ejemplo Uno de mis sueños Es irme a Japón Un mes Me quiero ir a Japón Un mes ¿Vale? Que creo que es lo mínimo Que se puede ir Pero no me iría solo O sea Los llevaría a ustedes A modo de chat Obviamente Habrían directos Y todo ello No me iría de vacaciones Como tal Grabaría videos Y todo ello Pero claro Si es que eso Ocurre No lo sabemos Tal vez pase Tal vez no La vida es un misterio El país que se ríe Se explota a la vez Sí El país del hentai Es que a mí me gusta mucho La cultura del Japón Te lo juro Tiene unas vibes Que me encantan Obviando todo el tema anime Porque Que sí Que quiero una figura De Dark Souls Porque está Es verdad Los estudios From Software Están en Japón Ostras Me acabo de dar cuenta Buah Si algún día viajo Yo me traigo una figura De Artorias Te lo juro O sea Tendría que ir con dinero Capaz te pagan Porque hacerte Y tener una Y tenés hijos ¿Eso es en serio? Pensaba que era broma Yo quiero visitar Países escandinavos Yo también Hace frío ahí Eso sí Pero bueno Hay varios sitios A los que quiero ir Sí Es de verdad Buah No tenía ni idea Imagínate Había escuchado Que un amigo Me contaba algo así Pero No este No le creí Pero bueno Eso O sea Si Si por lo que sea Funcionaron los redes Pues sí Los llevaría A modo de chat Y haría videos Y todo ello O sea Estaría guapo Igual Si me muevo A otro sitio Lo mismo Porque tampoco Quiero estar fastidiando Aquí A mis padres Mucho tiempo Que ya están mayores También quieren descansar Vale Muerto Bújala Te pagan Te ayudan Financieramente Te dan casi Y todo En serio Wow No tenía ni idea Japoneses o coreanas A ver Sin sonar machista Hablando objetivamente Desde mis gustos personales En esta fracción de segundo En esta fracción de segundo Diría coreanas Porque estoy escuchando Mucho K-Pop Lo siento Pido perdón Pido perdón Pido perdón ¿What? Loco Nunca haces eso Vete a la mierda Pero bueno Como salen disparados ¿No? Machista de mierda Pero eso es cancelado Te haces el machito Pero bueno ¿No ha escuchado K-Pop? Nunca en su vida Yo he caído en las garras De K-Pop No hace mucho La verdad Pero bueno Actualmente serían coreanas Si me lo preguntaras Hace dos años Probablemente te habría dicho Japonesas No escucho BTS Como tú No, no, no Yo no escucho No escucho música ¿Cómo se dice? Boy groups No, yo escucho chicas Solamente lo siento A ver ¿Qué grupos he escuchado? Este Todavía he escuchado Dos canciones He escuchado varias Porque tienen unas canciones Que son una locura A nivel musical Este ¿Qué más? Pua Ahora no me acuerdo Los nombres New Jeans También Pero porque tienen Hay un tema Que me gusta Que es muy CD-pop Red Velvet Que son menos Másita Esas si no las he escuchado Por ejemplo Es que No escucho muchos O sea Escucho contados grupos Le Seraphim También Pero es que Hay unos temardos Es que lo que me gusta Es que no es lo mismo Que la música occidental No es el mismo rollo El mismo rollo Pop No es para nada eso Van como su propio Como su propia bola Ah Ahora si me haces este ataque De ser infeliz Y está cantando El otro El Gangnam Style Pero eso No es No es No es El mismo rollo Que la música occidental Por ejemplo De Japón La banda que más me gusta Es este Yoazobi Yoazobi es Jesucristo O sea Tienen unos temas Que se me escarapela La piel Te lo juro O sea Y no entiendo Cómo es posible Que la música Occidental No pueda alcanzar ese nivel Es otro nivel Completamente Es otra liga Pero bueno Es Confirmo A que sí O sea Es una locura O sea Por ejemplo El grupo coreano Que más me gusta ahorita Es este Espa Y Espa sacó Un tema Que se llama Armageddon Y salen cantando La canción La palabra Armageddon Jamás en mi vida Había escuchado un tema En el que la palabra Armageddon Que es tan complicada Y tan larga Puede ser cantada Te lo juro Y es un temarro Es una locura Ese tema Pero locura O sea O sea Me confirman Aquel genide Que hable usted ¡Ostras! ¿Otra vez? Ay, Dios mío Bueno, en fin Hoy es el día en que me como hits Diré que hable usted Bueno, nada No te preocupes Estoy divagando Aún así no escucho mucho de J-pop De K-pop más Pero bueno Y ahora estoy volviendo a escuchar Este A full Linkin Park Porque es mi adolescencia He regresado Y me hace feliz Bastante feliz El tema del LOL Es un temazo Joder Nunca fue una etapa Sí Y me gusta la voz De la nueva De la nueva vocalista De ¿Cómo se llama? De Emily Es otro rollo Le da otra Otra vibe Completamente diferente A Linkin Park F Chester Por cierto Y F Minohit También Hit Hace mucho tiempo Que no me llevo tantas hits Nosotros hicimos cuatro Y después de eso Seis Y ahora ha aumentado Siete Pero bueno Supongo que es porque estoy hablando Si no estuviera hablando tanto Probablemente La dificultad Bajaría más Pero bueno No me disgusta Me alegra conversar con mi chat La verdad Y lo favorito de ese tipo Es Alice in Chains De J-Pop Dices O de K-Pop Aunque es grunge No tengo ni idea de que es grunge Mentira Mentira Nos rehusas Dice Loco A veces no hay nadie aquí Y hablo solo Y no pasa nada ¿Cuál rehusas? Yo los quiero Les tengo un aprecio De la forma más parasocial posible ¿No? Pero Pero sí Veinticuatro Veintiséis Uy qué raro Ah no Debo subir esto Y Debo reforzar el arma La parte Este está loquito Sí Más o menos Venga Vamos por el dragón de mierda este Es un grupo del mismo género que Nirvana Pero para mí es mejor Alice in Chains Nunca lo he escuchado También es que tampoco he sido muy de la época de Nirvana Y tampoco he sido mucho de escuchar rock Que no sea rock este Tampoco No Mejor dicho No he buscado Más grupos de rock De los que ya escucho O sea Nunca busqué Otro tipo de música Lo del K-pop me pilló Porque me escuché una canción por error Creo que estaba jugando a algo Y lo tenía de fondo Y se pone una canción de K-pop Y dije Uuu Cuidado que me gusta esta música Y luego me di cuenta Y era un grupo de K-pop Sexo gratis Dice el otro Como me mate el golem dorado Me voy a enojar Nutshell es un tema Historia de mi vida Lo voy a apuntar Voy a guardarme este chat Y me voy a apuntar los temas que me dices Para escuchar a ver que tal Por ampliar mis horizontes musicales un poco más Ya que los estoy ampliando un poco Actualmente Vale 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 Por favor Golem Te imploro por Dios Gracias Este ataque es fácil de rodar Tonto 73 Toto 73 Lo que te puedo recomendar es Pilles 3 humanidades Y te vayas a la zona del caballero negro E intentes matarlo con las 3 humanidades Probablemente te la pueda dar El caballero negro si llevas 3 humanidades El drop rate aumenta Si tienes 3 humanidades Así que Lo más probable es que en algún intento Te lo de ¿Vale? Eso es lo que te puedo recomendar Porque no puedo pasártelo a la barda Porque estoy en En Xbox Porque estoy en PC Claro Y el anillo de serpiente Si es que lo tienes Si no 3 humanidades Al menos a mi Cuando hago un no hit Me lo suele dar El problema es que ya lo maté Ya que no sabía Estás al inicio del juego Si porque puedes pegar un reset O sea puedes volver a empezar Y correr hacia ahí Entonces Eso es lo que te puedo recomendar Como yo juego en PC No puedo pasarte la Ni siquiera la tengo Creo No, no la tengo Ya vas por Anor Ah ya Espérate Déjame te lo permito Por el automot Ya por Anorondo Ah A ver Lo siguiente Donde se puede pillar La barda de caballero negro Es cuando llegas a win Hasta ahí No vas a poder pillarla O sea La has perdido ya En esta run Básicamente No hay de otra A no ser que haya Alguien de Xbox Que te la pueda pasar Yo como te digo Yo juego en PC Y no puedo pasártela Porque no hay crossplay Es una pena Es una de las cosas Que tampoco me gustan mucho Que una vez que pierdes el arma La has perdido para siempre Si no la pillas aquí En tumba de los gigantes Hay otra Ah mira Sábado te está dando un dato En tumba de los gigantes Hay una la barda de caballero negro Así que puedes buscarla ahí Ahí si no me sé Donde está O sea No lo puede dar Yo no puedo darla Por crossplay No sé que dices Obsidian Ahí si te he perdido Vive muy opresor Madre de Cristo Tienes un serio problema Con el machismo Madre de Dios No sé Chistes machistas Tengo unos cuantos Jesús bendito ¿Qué estaba diciendo? Ah que es una pena Que no haya crossplay Si no podría intentar De otra partida Pasarle la La barda Pero no No puedo Porque es full PC Full PC Master Race Machistas Malos machistas Son graciosos Si Hasta luego Directamente son Para ofendir a lo mejor A ver Cuidado con lo que vayas a decir Si te pasas un poco De la línea Te baneo Te doy un tabby Maud de 5 minutos ¿En qué se parece? Una mujer Que a las dos se las pisa Bueno Pasable Está bien O sea No te digo que está bien Pero por lo menos No es tan No es tan heavy Como pensé que iba a ser Cuidado Cuidado Estos pavos son Medio una trampa Si me vas a poner Bang No, no A ver A ver Si hubieras dicho Algo fuerte 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 Más fuerte Que eso Incluso Si te lo hubiera puesto Cinco minutitos A la banca Pero No ha sido tan fuerte Como me parece Al menos según yo Espero que nadie Se ofenda O se haya ofendido Que te comiste un payaso Muchos cinco minutos En realidad En realidad lo digo Muy al azar Podrían ser tres O podrían ser dos Porque Como nunca he pegado Un van aquí Porque no suele venir Mucha gente Entonces no pasa nada No sé qué bandera Es esa Me has perdido No tengo idea Ostras A ver Ese ya es un poco Un poco más heavy Yo te diría Que vayas al psicólogo Tal vez Fácil el dragón Se ven a usar Joder O sin eso Ya se te fue De las manos Me hace más gracia No el chiste Si no su interacción La interacción Entre ustedes Me hace mucha gracia Te lo juro Es lo que me lleva Haciendo más gracia Todo el directo A ver Este Estoy hasta distraído No sé ni qué estoy haciendo ¿Dónde voy? Dragon Horny Fuera Sif Estoy completamente distraído O sea No tengo ni idea De qué hago Traba lindo Mina fea Dice el otro Que hacen de blanco Porque hacen juego En la heladera Agua ropas Y cocina Pero A ver Me ha hecho Un poquito De gracia La verdad Es que es malísimo Tu chiste No sé si estuvo malo Comediante Hoy se comió Un payaso Obsidian Perdónenlo Se ha comido Un payaso Hoy No sé ni qué Tengo que subir ¿Dónde estoy? Sif No Sif Vale 24-26 Jesús bendito Ese chiste Ha sido tan malo No porque Está quemadísimo O sea ¿Quieres un van? Te baneo Por hacer chistes malos No porque fuera fuerte El chiste Sino porque Lo he escuchado Hasta de Bueno De mi abuelo no Pero seguramente De algún tío Lo he escuchado Y tiene como 70 años Ya se quedó sin chistes Y los está leyendo En una página Sí Seguro Porque Ese chiste Lo he escuchado yo Hace años Muchos años Me estoy quedando Hasta sin voz Depende Dice el otro Es que reciente Leo Madre de Dios ¿Qué es este stream? ¿Qué es este directo? ¿En qué se ha convertido Esto de la nada? En mis tiempos Si me portaban mal Me quitaban la play Y el celular Y para castigar Un ciego Le cambias las cosas De lugar Ay La madre Cristo ¿Pero por qué Te he leído? Es muy malo El chiste Comediante Coringa Joker El jajas Funi El risa Ya no sé Ni de qué chiste Hablan aquel Estoy completamente perdido Estoy ido No tengo ni idea De qué está ocurriendo Y no sé dónde estoy Es la primera vez Que me pasa En directo Estar atento a muchas cosas Como que te confunde Con razón No me están dando hits O sea Claro De normal No estoy distraído Entonces juego bien Hay como tres conversaciones Al mismo tiempo Sí, te lo juro Es muy Estoy Tengo que dividir Mi mente en tres Es que aquí No me dejan ser libre Con mis chistes Dice Se ponen a llorar A ver Tenemos que saber Comportarnos A la altura Y tener cuidado Que hay chistes Que algunos chistes Están un poco feos Tú no has Pecado de chistes Muy fuertes Pero son malísimos Loco O sea Si fueras comediante Te mueres de hambre Uno de los tres chistes Que has hecho Te ha ligado ¿Se sabe por qué Los pastositos Ponen un arma Debajo del piso De la comida A ver Si estás intentando Hacer un chiste Me tendrías que explicar Que son pastositos Porque si no No voy a pillar El chiste No metas a los pastosos En esto Es que ahora Ya no estoy pillando Nada Me hace mucha gracia Yo no he hecho nada En esto Ay por Dios Cui Madre cristo O sea Hemos pasado Ha pasado por muchas fases Este directo Hoy Y ahora estamos En la fase comediante El Risas Cómo me va a matar Sif Porque estoy distraído Es increíble Yo feliz De llevarme las kits La verdad Porque me lo estoy pasando Bastante bien Ya no hay chistes No Es momento serio Momento lobo Momento triste Momento sad Para ustedes Para mí no Porque yo voy a ser feliz En reventarle la cabeza Al lobo este Eso sí Tremendo temardo Que se viene El tema de Sif Es uno de mis favoritos Es muy bueno El tema de Sif ¿Me matará la primera? Puede ser Este es mi chiste ¿Por qué el niño Se cayó del columbio? Dilo rápido Antes de que me enfrente a Sif Y me mate por Lerte Te espero Porque está paralítico Porque no tenía manos Wow Comediante Ríanse chat Por favor Ríanse Comedia En su máximo esplendor No El perro Dice ¿Cómo lo voy a reventar Al perro este? Dame el ataque En carrera Por favor Sif No lo mates Dicen Joder loco Me gustaría leerlo Pero estoy concentrado Apenas puedo mirar el chat ¡Ostras! Eso casi Casi era una hit No me ha dado Por suerte Ay no le he dado No No hablo, estoy concentrado. No podía ver lo que hacía. No, 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 no. No, 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 no. Demarro, otro. Vale, vale, vale. Con calma, con calma. Pensé que me iba a hacer el ataque rápido. Qué miedo. Ay, pobrecito. Ya no puede correr. O si puedes. ¡Ostras, si puedes! Loco. Vale, muy bien. Te vendiste. Hasta luego, Sif. Vete a la mierda. No hit. De Sif, claro. ¿Qué estaban diciendo? Es un celador. Sí, es un celador, básicamente. Porre perro, tiene el seguro social. Es un celador con un machete, que no es lo mismo. Vamos tranquilo a mi casa, que mi perro no muerde el perro en cuestión. Literal, eh. Le tengo un respeto a Sif, la verdad. Aún así... Su hitbox la odio. Entonces... Estamos como igualados. Me alegra haberle hecho no hit, la verdad. Porque es uno de esos bosses que te cuestan un poco. Por el tema de la patita que tiene una hitbox que te puede dar a la hora de saltar y todo ello. Es un poco trampa. El perro que se llama princesa. Me asustan los perros pequeños, la verdad. Los grandes no tengo mucho problema, pero los perros pequeños... Me asustan bastante. Son como ultra agresivos y tienen un montón de energía. Venga, estamos cerca de terminar la run de hoy. Eh... ¿Dónde está? ¿Qué tenía que subirme ahora? Es que estoy disperso. Aguante 28, fuerza 26. No me alcanzan las... Ah bueno, por un punto, ok. No pasa nada. La de la pala no te la sabes. Pero bueno... ¿Qué pasa? ¿Hemos vuelto al tema del trabajo o qué? ¿Para qué no se la sabe? Madre de dios. Ah bueno, se ha hecho el caos, venga. Venga. Eh... ¿Dónde era? Estoy trabajando, loco. Solamente que no cobro. Este es el que quiero que sea mi trabajo. Qué distinto. Va mantenido. A ver... No es que no haga nada. ¿Ustedes por qué creen que no hago directo en el día? Pues estoy haciendo un millón cosas. Atiendo a mis perros. Lavo los servicios. O sea, los platos. Sirvo el almuerzo. Compro el pan. Voy a clases después de eso, más o menos. A veces. Si no, haría directo todo el día, te lo juro. No haces directo porque te haces... ¡Pero bueno! O sea... Eso digo que a mí y a Batman no los han visto en el mismo lugar. No, a ver si hago movidas en el día, hablando seriamente. Porque me sienta mal estar aquí y no hacer nada, simplemente. Entonces en el día ayudo un poco en casa en todo lo que puedo, la verdad. Los días en que hago directo por la tarde... Es porque estoy un poco más libre. Parte de ayudo con el negocio familiar también, entonces. Eso también es otra responsabilidad. Y me toma tiempo. No es que me tome 15 minutos, sino que me toman sus horas. De ahí salió el Den Ring, por ejemplo. De ahí cobré un poco para comprar el Den Ring. Si no, no nos lo pasábamos. Eso fijo. Si les va a dar una transferencia. A ver, lo más cercano a estudios que he tenido... ¡Ostras! Vale. Me equivoqué. Lo más cercano a estudios que he tenido... Es la primera vez que me equivoco ahí. Ha sido que he hecho un... Por hablar. Ha sido que he hecho un diplomado. De unos meses. Entonces por las tardes no podía. Por eso a veces venía a las 9 de la noche. Y hacía solamente dos horas de directo o algo así. Porque ya terminaba reventado. Pero eso ya acabó ya. Solamente tengo que presentar un... Tengo que hacer una corrección de un texto y ya está ya. Lo presento, me dan una evaluación y luego me dan un papel. Que me dice felicidades. Has terminado tu diplomado. Compra otro. Y ahora me gustaría ponerme a estudiar japonés. Pero... Tengo que este... Tengo este trabajillo en octubre. Entonces tampoco quiero... Llenar mucho mi horario. Mi prioridad es tener espacio para hacer directos y hacer videos. Siempre que no ocupe mucho tiempo todo lo demás. Por mí está bien. Yo estoy de 6 a 10 pero me toca viajar casi una hora y media. Eso cansa más que las clases. Buah, yo he vivido también eso. Cuando estaba en la universidad tenía que viajar una hora, hora y media. Para llegar a clases. Porque me queda lejos. Me quedaba lejos. Y de regreso igual. ¿Dónde vives? Dice el otro. ¡Ostras! Mis almas están aquí. Gracias. Gracias. Batman no va a dejar que lo doxen. No. 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 Ostras. Vaya descripción, ¿no? En medio del conflicto armado. Joder. Estás bien. Cuidado que me muero otra vez. Tres horas y todavía me quedan dos bosses. Este no cuenta. Este es un chiste. Esta parte es la parte más breve de la no hit. ¿Cómo se llamaba esta? ¿Cuilana? ¿Cuilan? No me acuerdo el nombre. Algo así era. Cuilana. Cuilan. Pero bueno, Anakel. Madre Cristo. Bonk. Go to Formilla. Venga, te vendo mi alma. No. Y... 30 humanidades. O 32. Me da igual. Listo. Por fin me puedo olvidar de mantenerme vivo y no recibir hits. La madre de Dios. Bueno, de no morirme. Y no perder las almas. Venga. Vamos a por el hecho del caos. Vamos a entrar a la zona de FromSoftware. Se quedó sin presupuesto. Porque eso me aparece con comentarios machistas. Así no ha dicho nada. Se ha reído y ya. Así va Anakel. Increíble, me fui a buscar un helado. De qué sabor. Cuidado. Atención. Aquí se juzga muy fuerte. Café. Bueno, te lo perdono porque me gusta el café. Está bien. Está rico. Pregunta. ¿A alguien de aquí le gusta el helado de menta? Puede responder sin miedo, eh. No es una pregunta que vaya a juzgar. Después la respuesta. Depende. ¿Cómo que depende? Es helado de menta. No hay mucho misterio, ¿no? No te gusta. Vale, ok. Lo entiendo. Hace como pasta dental. No sé por qué. Pero a mí me gusta. Entre que me gusta y no me gusta. No sé. Pero en parte entiendo lo que dices de que parece pasta dental. Aún así, no es que me disguste tampoco. Es como un sabor particular. Te falta acá y lo dice el otro. Tierra del café y las flores y en mi vida he visto un helado de café. Yo tampoco, pero... Supongo que el sabor tiene que ser similar a comerse un pastel de café. Hay sabores que son café y son bastante ricos. Dame un segundo, doctor. Quiero llegar abajo porque si no me muero. ¿Tú me dirías cuáles serían tu top de 5 mejores armas? Personal. Mi top personal. Vale, ok. Esta de aquí, la de cristal. Aunque tiene el defecto de que se va a romper si la usas mucho. Pero bueno, puedes repararla si la subes de nivel. Hasta más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Luego, la alabarda del caballero negro. Es dios esa alabarda, aunque su moveset no me gusta mucho. Es un poco extraño. No es como esta, que haces un golpe hacia adelante. Sino que haces como un golpe hacia abajo. Después, soyhander. Para cualquiera que le parezca difícil Dark Souls, la soyhander es perfecta. Cualquier cosa que tengas enfrente, lo vas a parar un poco la soyhander por como pega. Haces stagger a los enemigos. Después de la soyhander, la clásica y tanquería por la comunidad Claymore. Ya van 4 ahí. No me gusta que tenga poco rango. Pero bueno, la Claymore. Y después de eso, pues la verdad no estoy muy seguro. ¿Qué armas tengo aquí? La quinta. Tampoco tengo tantas. El martillo. No, el martillo, no el martillo. El hacha. El hacha que te da una rata en las cloacas. Ese sería mi top 5. . Yo nunca he tomado cerveza de café. Yo nunca he tomado cerveza de ningún tipo. Bueno, a ver, he tomado Corolla. Pero solamente un bocado, ¿no? Nunca he sido mucho de tomar cerveza. Es que mi cerveza es Pepsi. Lo siento. Mi vino es Pepsi. En mi sangre corre Pepsi. ¿Cómo es esa mecánica de la barra de cristal? Ahora te la explico, dame un segundo, déjame matar a este bicho Cabrón Vaya ¡Ostras! Vale, dame un segundo Ah, no me ve, ok Vale La barra de cristal tiene una particularidad Que todas las armas de cristal se rompen muy fácil Su durabilidad es poca, es de 20 así Entonces te dura poco Lo que puedes hacer para repararla es que cuando al inicio la obtienes No pone nada, es a la barra de cristal simplemente Llegas hasta el límite de su durabilidad, ya sea 1 o 0 Y la mejoras a más 1 Cuando la mejoras a más 1, la durabilidad se restablece en 20 otra vez Y la puedes volver a usar Y así hasta que llegues a más 5 Pero una vez que llegues a más 5 y se te rompa, está rota para siempre Ese es el truco con la barra de cristal Alcohólico fino Mi peor es vicio es el licor Lo que hay es decir las mujeres Mi vicio es la Pepsi, la verdad Me vuelvo loco con la Pepsi Recuerdo mi época en la que me tomaba 3 botellas diarias Luego después de eso me enfermé y dije Mejor vamos parando esto porque si no me voy a morir Y ahora ya no tomo tan seguido Algo que me gusta mucho como reemplazo es el jugo de maracuyá Muy rico Muy, muy rico Vale, necesito esto Necesito esto Y nada más Ando buscando con una arma divertida y buena Que no sea la típica espada A ver, la alabar de cristal está bien La alabar de caballero negro también está bien El hacha tiene poco rango Pero el hacha es muy buena Hace bastante daño Puedes probar magias también Las espadas de dragón no las recomiendo mucho Otra arma que es divertida es la de Nito Pero no me acuerdo como obtenerla A lo mejor la arma siempre va a ser la educación, dice las otras Diabetes entró al chat Sí, eh, o sea A ver, no me dio diabetes Pero una gastritis fuerte tuve Espérate, te voy a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aquí ¿Puedo maracuyá? ¿En agua o en leche? Yo lo tomo en agua, eh No sé los demás Vale, es ahí Y es aquí Vamos a disparar primero aquí Atención Y ahora ahí Ostras, se me fue el Ahí No Qué pena Por hacerlo mal Qué asco Pero Bueno, no Si era ahí El tema es que lo he hecho muy lento Tengo que hacerlo más rápido Malazo Sí, muy malo Y este es un voz fácil Ya, arreglo Ya, arreglo Arreglo Ya, arreglo ¿Cómo que pojo? Dice el otro A ver Es que no sé Combinar la maracuyá con la leche A mí, por ejemplo No me llama la atención No te digo que no me vaya a gustar O que no me guste Sino que no me llama la atención Y como ya lo he probado en agua Entonces Me parece mucho más ligero Y me recuerdo un poco a Tomar una bebida gaseosa Entonces Me gusta No puedo fallar mucho esto, eh Tengo dos intentos Más Con las bombas Si se me acaban Se acabó Porque no tengo más bombas Jugo de borojo ¿Qué fruta es esa? Ah, espérate Lo puedo buscar Antes de acercarme A algún enemigo No vaya a ser que Jugo de borojo Estoy mirando, eh Un afrodisiaco De Colombia también Ah Es un gusto adquirido Sigue diciendo Puaje el otro Por eso es peligroso Sí, sí, sí Lo he pillado Vale, a ver si no me mato El problema va a ser El demonio de titanita El demonio de titanita Está en medio Y de milagro No me ha atacado Otras veces Hace el ataque en salto Y me revienta Vamos a ver Qué tal sale Jugo de moras Top tier Nunca lo he probado Las moras No están un poco caras A ver No sé en otros países Pero en el mío Por lo menos me acuerdo Que las moras Estaban caras Pero o sea En plan caras De verdad Dediqué a probar Algún día Es la fruta Que creo que no Siempre me ha llamado La atención Probarla Y nunca lo he podido hacer Ni en jugo Ni en nada Ni siquiera en la fruta Misma Ya me está dando sueño Pero también son casi Las doce de la noche Puchi dice el otro Por favor No me ataques Ay ¿En serio? Jugo De verdad Ya sabía yo Ya sabía Ya sabía yo Ya que esto Iba a ocurrir Ay Le di al Bueno Que toma Agua Combustible De cohete No pero a ver En serio ¿Solo tomas agua? Pasa ¿No hay un café En el desayuno O algo o qué? Timing Y el conecte otra gaseosa A ver Pregunta importante Para todo el chat Pepsi o Coca-Cola Ahora Ya Esto es importante Las dos No, no, no Elige una Elige una Elige una La que más te guste No voy a juzgar La que más les guste Pepsi o Coca-Cola Pero bueno Obsidian la madre de Cristo Coca-Cola de vidrio Viven fría Vale Anacel dice Coca-Cola Yo digo Pepsi Bien helada No voy a ponerla Dice el otro Pepsi Perfecto Me agrada Hay cultura aquí A ver Las dos son ricas Yo tengo un top En mi cabeza De gaseosas Y como la Coca-Cola Me parece demasiado azucarada Prefiero la Pepsi Eso sí Me niego a tomar Este Coca-Cola light O No sé si hay Pepsi cero Pero bueno No me gustan nada Los sabores light Dámelo con azúcar El mate nunca lo he probado Eso sí tengo que probarlo Me llama mucho la atención Cómo se Se toma el mate No sé siquiera Si es agrio O es dulce No tengo ni idea Pero Quiero probarlo Porque me llama mucho la atención Yo soy más de jugos y café Los jugos son ricos Buah El café es Jesucristo También No probaste el mate No Jamás he probado Bueno a ver Que soy de Perú Aquí no No es que siempre vea gente tomando mate Digo yo que como He visto gente tomando mate Por videos o así Creadores argentinos Y todo ello Entonces me gustaría probar mate Por saber que es Y porque me llama la atención Que se beba en una especie de Vaso especial Con una Caña de metal Algo así Y los otros dos Fuchi El aire basol es amarga Y con azúcar dulce No me copian Bombilla Bombilla se llama Eso eso Bombilla O sea sí Me llama mucho la atención La verdad Quiero probarlo algún día Me va a matar este bicho otra vez No 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 ¿Por qué usé la bomba? Soy idiota Bueno he perdido una chance No pude cancelar la animación No me mates Vale Así como por ejemplo Tengo que probar la No tiene nada que ver ¿no? Pasamos de líquidos a sólidos La milanesa argentina La true milanesa Eso tengo que probarlo Obligatoriamente Con lo que me gusta a mí La milanesa Tengo que probarlo Sí o sí Antes de morirme Es como el viaje a Japón Tiene que ocurrir Antes de que me muera La milanesa con papas fritas Buah Es que me estás haciendo Dar hambre esto Con lo que amo La milanesa yo Una buena milanesa Napolitana Con papas fritas Y wow Jesús bendito Que rico Una milanesa argentina A ver Yo digo que la milanesa Es de Argentina Porque Los argentinos Tienen una preparación Bastante especial Para la milanesa Aquí en Perú Es un trozo de pollo Apanado Y te lo ponen Con el arroz Y ya está Oh no Bueno Es verdad Este boss se queda ahí Bueno Pues me parece Que nos vamos a quedar aquí No hay forma De ganarle ese boss Cuando está así Tendría que correr Hacia el otro lado Es un lío Así que vamos a parar aquí GG Ha estado muy divertido Eso sí Me ha encantado El stream de hoy Hemos hablado un montón Pero bueno Hasta donde se puede Porque la idea es Hacer el O sea Matarle de la forma En la que estaba haciéndolo Al inicio Pero como la pelea Se queda iniciada No se resetea Pues estamos jodidos No se vaya Depende ¿Qué hora es? O sea Son las 12 No, no, no Me tengo que ir a dormir Que mañana es lunes Hay que levantarse temprano Hay que hacer mil movidas Es mi herencia De ir a salvar a la ciudad Suerte con ella En aquel Me retiro Gente Me la he pasado Muy bien Ha estado muy divertido Como siempre Ya saben Yo estoy aquí Todos los días Prácticamente La misma hora Resten 3 horas A esto Y ya Este Tendrá el horario Que siempre hago A veces prendo Por las tardes Pero bueno No es muy sencillo Que digamos Siempre por la noche Pero me la he pasado Muy bien Gracias por pasarse Por estar Por hablar Y todo ello Y yo a ser Nukes Como Corea del Norte Joder Suerte con las bombas nucleares Obsidian Y el día que seamos Warhammer 40.000 Me avisas Porque yo me quiero Convertir en maría En espacial Vale gente Gracias por pasarse Un saludo Se me cuidan Chaito Bye Chaito